Las cosas bien hechas bien parecen, Fernandito, me dice a mí siempre Colmán. Y entonces he dicho que por las mañanas iba a saludar personalmente a cada uno de los suscriptores de quienes se hacen mecenas cafeteros, de los que nos ayudan en la resistencia, de los que mueven la sartén por el mango, y lo voy a hacer cada mañana. Pero claro, es que no se me había abierto el correo a tiempo. Entonces tengo que esperar a que se abra. Tenemos tiempo, no hay ningún problema. Pero ayer fui a correos, ayer fui a enviar las chapas. ¿Me chacabas a decir, ayer fui a correr? No, pero fui a pasear. Y vos estás, ha vuelto deportista. No, oye, que estoy yendo a jugar a... Estoy loco por el tenis, me encanta su juego, tan emocionante. Estoy loco por el tenis, me gusta su ritmo. Mira, han llegado dos libros, uno no lo voy a regalar. El libro de Irene Vallejo. Ostras, que lo ha enviado dedicado. Más maja, con una notita además de Quique, de su pareja. Pero el libro, El infinito en un junco, es un librazo. Oye, si ves la letra tan bonita de Irene Vallejo y la dedicatoria tan especial, dice... Joder, eso lo valoro muchísimo, porque yo tengo una letra tan fea. Bueno, pues no sabes qué letra tiene. Y luego le he hecho un dibujito, Irene Vallejo. Pero este no lo voy a sortear, este es para mí. Pero el otro que ha llegado, que seguro que vas a querer participar en el sorteo, te lo digo. She said, la investigación periodística que destapó los abusos de Harvey Weinstein e impulsó el movimiento MeToo. Es un librazo. Claro, el problema es que lo voy a sortear entre los suscriptores que lleguen esta semana. ¿Por qué? Porque me lo quiero leer. Entonces necesito unos días. Jodie Cantor y Megan Buhi. No sé cómo se pronuncia esto. She said, se llama. Es la investigación periodística que destapó todo el caso de Harvey Weinstein. Y además con la... Bueno, tiene la traducción de Lucia Barona. Libros del caos, la editorial. Es un librazo. Empieza a echarle un vistazo y es todo el trabajado. Cómo se ponen en contacto con las actrices más conocidas del mundo. Cómo les empiezan a decir que están investigando a Harvey Weinstein. Cómo empiezan algunos a hacer... Bueno, a no contestar. Un librazo. Este lo voy a sortear esta semana. Lo voy a socializar, pero primero lo quiero leer. Así que os voy a sortear el que me lea. Somos así de apañados aquí en la cafetera que todos los reciclamos. Y entonces los socializamos. Pero había dicho, voy a dar las gracias, en especial cada mañana. Hoy a... Ya verás, porque ya los tengo aquí. Andrea Rodríguez. Gracias, Andrea. De verdad, de corazón. Y a Íñigo Martínez y a Saray Menéndez. Hoy lo sortearé entre vosotros también, y los que lleguen en estos días, ese libro. Pero hoy este programa es posible gracias a todos ellos. Así que, de corazón, muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer un análisis. Vamos a hacer el análisis de actualidad. Vamos a ver un poquito cuál es el... Dónde está el asunto a estas horas de la información. Aquí en La Cafetera. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com barra mecenas. Buenos días, Cafetera. Ya me he hecho mecenas. Y el motivo por el que me he hecho mecena es por la sobremesa cafetera. Me gustan las noticias, me gusta la actualidad, pero me encanta la autenticidad de la sobremesa. Yo tengo la suerte de vivir en plena naturaleza, de viajar en furgo en verano, de asomarme por la ventana y ver el mar, y escuchando a vosotros. Y por fin me he hecho mecena, he podido, y yo a tiempo queriendo, y me gusta oíros. Yo soy el que quiere vivir así, ¿me estás diciendo? No, 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 tú no, yo, yo. Yo quiero vivir así, con nuestros oyentes. Yo tengo prioridad porque... Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? Con María Navarro y Pilar de la Peña. Me parece que las personas que ostentan algún tipo de representación debemos de ser ejemplares. Me da tristeza porque hay muchísimos profesionales a día de hoy que todavía, corriendo riesgos, no están vacunados y dan la cara por nosotros. Este país quiere que seamos iguales y, sobre todo, que cumplamos las normas. Pues es muy desagradable. Este acto, pues, es un acto académico. De lo que se trata no es de celebrar nada, de lo que se trata es de analizar. Nosotros fuimos parte de la historia de la transición democrática de España. Me gustaría agradecer la invitación al presidente José María Aznar y llevarle la contraria nada más empezar y también al moderador. Porque yo sí he venido a celebrar lo que han sido dos legislaturas claves para la historia de España. Esta es una refundación que se hacía con partidos mucho más pequeños que lo que nos encontramos nosotros en el año 2018 al llegar. Les recuerdo que nos encontramos como tercera fuerza política en todas las encuestas. El Partido Popular ya era superado por el PSOE y por Ciudadanos y ahora estamos con otra formación política como es Vox. El gobierno no ha ejercido ningún tipo de veto sobre los candidatos que ha puesto encima de la mesa el Partido Popular y ha cedido sobre los vetos que ha puesto encima de la mesa el Partido Popular respecto a los candidatos que presentaba el gobierno. Pero usted entenderá que estos vetos tienen un límite. Reivindico la necesidad de la movilización del 8 de marzo del movimiento feminista, que además tiene una capacidad para adaptarse a las situaciones como por ejemplo es la de una pandemia, con una creatividad. No me corresponde a mí tampoco decir cuáles son las medidas del movimiento feminista, pero sí las reivindico y además me preocupa que haya quienes quieran criminalizar esas movilizaciones porque las hemos visto con la hostelería, las hemos visto con la cultura. Yo ahora puedo decir, bendito México, tan cerca de Dios y no tan lejos de Estados Unidos. Yo creo que nuestra vecindad nos va a permitir desarrollarnos mejor. No es posible, señorías, que Canarias, con un territorio tan fragmentado y una población de dos millones de habitantes, pueda hacer frente sola a esa elevada llegada de seres humanos. Creemos que debe exigirse una solidaridad vinculante para los 27. Estás escuchando Radio Resistencia. Allí donde estés formas parte de uno de los núcleos de la resistencia a tu alrededor de incógnito. Muchas otras personas que, como tú, tienen que saber ahora ya no estáis solas. Y, en efecto, hoy, a pesar de la ausencia en la mayor parte de las portadas de los periódicos, conmoción en la opinión pública porque, como sabéis, resulta que las hijas del rey parecen haberse vacunado de incógnito en Arabia Saudí. Hoy hay un gran revuelo con esto en el mundo del debate público, en las redes sociales, entre la ciudadanía, hay bulli-bulli, hay chimichimi. Se habla de esto, pero las portadas de los grandes periódicos no han encontrado mucho huequito para este asunto que pasa inadvertido, desapercibido. Eso sí, según el periódico La Razón, la vuelta del rey emérito parece haberse frenado por tercera vez. Claro, hay revuelo en la Casa Real. Según elconfidencial.com, las infantas Elena y Cristina se vacunaron en Emiratos en una visita a Juan Carlos I. Primero he dicho a Arabia Saudí, era en Emiratos. Las infantas Elena y Cristina se vacunaron en Emiratos en una visita a Juan Carlos I. Claro, mientras todos esperamos los procesos para los procesos de selección, para saber si estamos entre los grupos elegidos para ser vacunados, las infantas Elena y Cristina se echaron en la vida por Montera, se fueron a ver a su padre a Emiratos y aprovecharon para vacunarse. Almohadilla, la cafetera, inmunidad real. Almohadilla, la cafetera, inmunidad real. No importó la fiscalización tan extraordinaria que tiene la monarquía, la Casa Real, las actividades de Juan Carlos, no les importó la opinión pública, que probablemente la imagen de la monarquía pasa por la peor de las situaciones desde la transición. Bueno, pues se vacunaron. Sí, queridos amigos. Almohadilla, la cafetera, inmunidad real. Sobre eso vamos a conversar hoy. Buenos días, María Navarro, María.es. Buenos días. Oye, 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 qué impetu. Qué voz, qué fuerza. ¿Qué te parece? ¿Te has vacunado o qué? ¿Qué te pasa que estás ahí con un impetu? Sí, mira, es que a mí me dijeron que sí, que si te ibas a Emiratos, que igual te metían en la cola de vacunación, ¿no? ¿Habes sido reina? No ha habido suerte, no ha habido suerte. ¿Habes sido reina? Habes sido reina, claro. ¿Habes sido reina? Si es que... Dicen, menos mal que las vacunas no funcionan y solo te inoculan chips 5G. Ahora resulta que les han salido antenas en las orejas. Bueno, el caso es que hay bastante revuelo, bastante debate, ya lo sabéis en las redes sociales. Esto también es curioso, ¿no? Lo que comentaba hasta hace tiempo, que es como... Todas las dudas que se vertieron sobre la vacuna y demás, y ahora se están peleando por vacunarse las grandes élites, ¿no? Es algo curioso. Igualmente, vamos, yo creo que ya es lo que nos faltaba, ¿no? Y al final, todo gira en torno al rey emérito. Todas las cosas que perjudican a la monarquía española giran en torno al rey emérito. O sea, yo no sé si es consciente del daño que está haciendo a Felipe, si estoy sobre todo a Leonor, que no sé si va a ser reina. No, pero fíjate, además, es una cosa paradójica, porque ni aun sabiéndose fiscalizados, ni aun sabiéndose con una observación, yo creo que uno no actúa así, evidentemente, salvo que lo haya estado haciendo toda la vida. Pero uno no actúa así, sabiéndose, con esta fiscalización, si no pensase que da igual. Porque, evidentemente, si pensase que esto le va a provocar la ruina en términos de opinión pública, pero ¿dónde está la distancia tan enorme entre la conciencia de los actos morales y estos sucesos, no? O sea, a ver, esto es una opinión absolutamente subjetiva y seguramente, bueno, los oyentes tendrán otras opiniones. Pero, ¿qué lejos estás del sentir general de la ciudadanía y del sentir del debate público? ¿Qué desconexión tan extraordinaria tienes con cómo se está manejando el debate público en la calle, fuera de tu entorno? Porque seguramente, no sé, es que no hay nadie que le diga, hombre, no parece una muy buena idea, hay un escándalo global en esta materia. Claro, siempre pueden decir, no le hemos robado la vacuna a ningún español. Nosotros la hemos comprado legalmente, porque sospecho que esto será por lo privado a todo trapo. Me imagino que esto no será, que no creo que haya grandes colas de vacunación en Emiratos, no tengo ni idea de cómo funciona allí la cosa, pero qué distancia tan lejana, ni siquiera imaginar que va a acarrear polémica, o que la polémica te la refalcible, que ese es otro asunto, ¿no? Hombre, yo creo que ya no estamos hablando de ignorancia, estamos hablando de que sí que sabían que esto podía saltar a la opinión pública. Otra cosa es lo que tú dices, que les dé igual, ¿no? Yo creo que la impunidad se resume en eso mismo, en que seguramente sabían que esto iba a saltar a la opinión pública, pero les daba igual y estaban ya acostumbrados a pagar ese precio ante la opinión pública. También porque tienen el gran respaldo de algunos medios de comunicación muy fuertes en este país y entonces saben que, bueno, pues que esa impunidad, pues bueno, puede ser tapada o consentida por parte de ciertas coberturas mediáticas y entonces dicen, bueno, podemos hacer este tipo de cosas aunque salten a la luz, porque total, da igual, somos la monarquía española, el papel de nuestro padre ha sido fundamental en la transición y eso, pues permite todo tipo de escándalos. Sí, pero ¿cuánto dura el cheque de la transición? Total. Porque esta, que ayer lo preguntabas, hacías una pregunta similar en Twitter. En efecto, ¿hasta cuándo el depósito de credibilidad de la monarquía y el depósito de confianza sobre la monarquía tiene vigencia? Cuando fue rellenado durante la transición. Joder, esa gasolinera, ese depósito sí que tenía, sí que tenía galones dentro. Y sobre todo si vale para Felipe VI. Pero bueno, os invitamos a que participéis. Almohadilla, la cafetera, inmunidad real. Almohadilla, la cafetera, inmunidad real. También a través del 627 002 002 es el WhatsApp del programa. Allí podéis dejar vuestras notas de voz participando. También a través del chat de Spreaker donde ya están comentando. Francisco Javier, buenos días, la inmunidad de las infantas, al virus, a los medios, a los partidos políticos, Ángel Trianero, buenos días, Mari Carmen Benítez, buenos días, Hop Green, Javi, Fernanda, Edimuscus, Seohan, Jorge Peral, Ayla, Demócrito, Gabriel, Cristina, un montón de gente que se está incorporando, igual que lo hacen a través de nuestro canal de Twitch, donde ya estamos con vídeo en directo y donde comentan Sepion, Derui, Drummer, Boomer, Costurica, Ángel Martínez, Cort, buenos días, Rojo Carol, buenos días, Rucidez, La Benito, Prado, 8969, ponedme, por Dios, no me entiendo, dice, Fudman, qué tierno fes diciendo almohadilla, ¿qué he dicho? Almohadilla, ¿y qué quieres que diga, Prado? Si es, ah, el hashtags, puedo decir hashtag, hashtag, bueno, almohadilla, no se dice almohadilla, estoy desactualizado, ¿soy un boomer? Sí, ¿no? Bueno, no sé. Hay que no lo sé, igual es que es ya, y estoy desfasado, tengo que jubilarme. Por cierto, que hemos puesto un sistema de propinas en Twitch, te puedes propinar, si tienes el, pero, pero, no os dejéis de hacer suscriptores normales de la cafetera, porque si no, esto se va a la ruina, pero hay un sistema de propinas, hoy pagas tú la ronda, entonces, si tienes Prime, por ejemplo, tú le das a seguir la cafetera, seguir con Prime, y entonces nos dan cinco eurillos de propina por el café de hoy, ahí dale al café de la propina que es muy triste de pedir, es más triste de robar. Las propinas cafeteras, bueno, vamos a ver en las portadas de los periódicos, ya os señalaba que en efecto no está reseñado este asunto, porque además ayer hubo un encuentro en las altas cumbres borrascosas del Partido Popular, Casado, y Aznar juntos en la misma habitación, hubo debate, reivindicación, los 25 años de la victoria electoral del Partido Popular, y claro, nadie se atreve, en estos días va a haber diferentes actos de homenaje, en lo que van a desfilar a algunos políticos, pero es que si hoy uno escucha, ve la hemeroteca, recuerda a algunos de los personajes que entonces eran protagonistas, varios de ellos están en periplos judiciales o directamente en la cárcel, de manera que, bueno, la victoria del Partido Popular, ¿qué es lo que puede ser homenajeada? Le cuesta, es difícil, y además viven una tensión interna, una dicotomía que se está librando, como aquellas batallas que se libraban cuando tú eras jovena, así en los años 40, cuando ibas con los bañadores esos que llegaban hasta los tobillos, y en la playa, en la otra vida, en la otra vida, y en la playa se libraban esos combates de rivales de pueblo a pueblo tirando de la cuerda, a ver quién cruzaba la línea, pues ahí está el nuevo PP frente al viejo PP, Pablo Casado llevaba semanas diciendo, nosotros miramos hacia adelante, no hacia atrás, porque somos el otro PP, claro, hasta que se ha juntado en la misma habitación con José María Aznar, que se le caía la cara de vergüenza, a Aznar ni le miraba a los ojos, tenía un cabreo de puta madre encima, bueno, pues lo vais a escuchar, porque Aznar y Casado cara a cara analizando en el foro de la Universidad Francisco de Vitoria, analizando el Partido Popular, eso sí, ya no es tan valiente Pablo Casado teniendo a Darweider sentado en la misma habitación. Este acto es un acto académico, de lo que se trata no es de celebrar nada, de lo que se trata es de analizar. Nosotros fuimos parte de la historia de la transición democrática de España. Me gustaría agradecer la invitación al presidente José María Aznar y llevarle la contraria nada más empezar y también al moderador, porque yo sí he venido a celebrar lo que han sido dos legislaturas claves para la historia de España. Aprovecho para decirle una cosa muy clara y es que pinchan el hueso aquellos que pretendan dividir a la nueva generación del Partido Popular con nuestros predecesores. Esta es una refundación que se hacía con partidos mucho más pequeños que lo que nos encontramos nosotros en el año 2018 al llegar. Les recuerdo que nos encontramos como tercera fuerza política en todas las encuestas. El Partido Popular ya era superado por el PSOE y por Ciudadanos y ahora estamos con otra formación política como es Vox. Ahora mismo hay grandes partidos que hacen que esa refundación o esa reunificación del espacio electoral sea más complicada porque estamos en una España absolutamente polarizada. Ahora un partido serio y responsable no está de moda. La buena noticia es que nos da igual. ¿Tienes algún consejo para el señor Casado? Yo a Pablo Casado le deseo mucha suerte. España la necesita y el centro derecha español también lo necesita. Claro, he sido demasiado indulgente catalogando como Darth Vader a José María Aznar quizás porque eso supondría además de que es el padre de Pablo Casado que Pablo Casado es Luke Skywalker tampoco nos vamos a quizás podamos estarnos en el líder supremo Snoke pero por llevarlo por seguir en el símil en el símil de Galáctico. Bueno, el caso es que ayer tuvieron encuentro en efecto y esa posición ya fuera más allá de la ironía. La dificultad que tiene un partido popular que trata de renunciar a su pasado que es la única manera de presentarse ante la sociedad con un cierto discurso coherente no puedes estar diciendo todo eso forma parte de otra época es una etapa cerrada es una etapa que ya queremos olvidar incluso vendemos la sede damos la vuelta y luego salir reivindicando a José María Aznar y a su legado y a su gobierno cuando parte de sus ministros han terminado en prisión hombre solo ver al autor del milagro económico español a Rodrigo Rato y sus periplos jurídicos judiciales que además estos días se conmemoraba el Partido Popular y aparecían nuevas causas contra Rodrigo Rato aparecían nuevas informaciones que le involucraban digamos que no es el mejor tiempo para reivindicar nada Casado estaba intentando hacerlo y de hecho tuvo un discurso el otro día con Pedro Sánchez no sé si recordáis que hablaba de que se inauguraba una nueva moderación que él lo estaba intentando hacer que las fuerzas internas en el Partido Popular deben ser muy difíciles porque regenerar refundar el Partido Popular supone liquidarte todo lo anterior ahora bien Pablo Casado tú y yo nos conocemos un poquito no mucho pero un poquito sí hemos coincidido en algunas tertulias y hemos comido alguna vez juntos no hay edad adulta sin matar al padre no existe uno no se hace mayor hasta que no mata al padre y esto no solamente lo dice Freud conviene que recuerdes que José María Aznar es tu gran lastre no solamente José María Aznar sino el legado de José María Aznar y las reivindicaciones que hiciste como la de ayer lo único que conlleva es que estás uniendo tu destino inexorablemente al suyo y el destino de José María Aznar y de aquel Partido Popular no es muy esperanzador llámame desconfiado pero no es muy esperanzador a vida cuenta del periplo que todavía queda Bárcenas exministros de personajes de los grandes popes del Partido Popular en los tribunales no es muy esperanzador así que si quieres tener algo de futuro y es difícil asegurártelo y aún así la tarea es bien difícil o rompes con el pasado o no tienes nada que hacer mira lo que hizo José Luis Rodríguez Zapatero muro de contención frente a Felipe González cosa que no le ha perdonado Felipe González Pedro Sánchez muro de contención frente al viejo socialismo Felipe González Susana Díaz incluso algunos otros líderes regionales como Guillermo Fernández Vara como Emiliano García Paje cosa que no le han perdonado y le han intentado matar por el camino pero ¿quién ha sobrevivido? el que puso el muro de contención o pones un muro de contención o como sigas aplaudiendo al pasado acabas aplaudiéndole a Bárcenas así que la refundación es eso conlleva riesgos ineludibles ahora te puedes pasar al otro lado y te quedas sin futuro porque si te alineas con el pasado para ti no existe el futuro esto es La Cafetera si lo estás escuchando eres la resistencia y no estás sola bueno pero como os decimos gran ausencia en todo caso en las portadas fijaos que hemos tenido en este país portadas para un gemad que se vacunó para sacerdotes que se han vacunado de forma clandestina sacerdotes de pueblo para concejales un concejalillo para el dueño de una clínica privada que se cuela entre los ancianos y entonces pum se le inoculan los sobrantes de la vacuna y les hemos concedido portadas y tal bueno pues resulta que según elconfidencial.com las infantas Elena y Cristina se vacunaron en Emiratos en una visita a Juan Carlos I viajaron a Emiratos en la segunda semana de febrero en plena polémica cuidado que es que en Polonia hay polémica en Italia hay polémica en Francia hay polémica en Estados Unidos ha habido polémica por la vacunación incluso ha habido dimisiones hasta en gobiernos enteros en Latinoamérica por la vacunación saltándose los grupos de prioridad es verdad que siempre pueden decir uy nosotros que hemos ido por lo privado si somos la élite si somos la monarquía a nosotros quien nos va a decir a nosotros cuantas copas de vino tenemos que tomar las infantas Elena y Cristina se vacunaron en Emiratos aprovechando una visita de Juan Carlos I dice hoy elconfidencial.com las hijas de Juan Carlos viajaron a Emiratos en esa segunda semana de febrero volvieron tras ponerse la vacuna contra el coronavirus al igual que el propio rey emérito y el exdirector del CNI Félix Sanz Roldán aprovecharon la estancia allí iban a ver al suegro iban a ver al padre perdón iban a ver al padre o al amigo o iban a ponerse la vacuna así que en pleno epicentro en plena tormenta de la opinión pública la polémica se pusieron la vacuna ahora no se ha tardado en saber la casa real eso sí ahora cuando le están preguntando dice que no corresponde que no pertenecen directamente al círculo al núcleo de la familia real que son pues como todo el mundo sabe elementos exógenos así que pero hay polémica tanta polémica que en televisión española ha tenido que pronunciarse la ministra de trabajo y ha tenido que dar su opinión sobre este asunto criticó eso sí la vacunación de las infantas me parece que las personas que ostentan algún tipo de representación debemos de ser ejemplares me da tristeza porque hay muchísimos profesionales a día de hoy que todavía corriendo riesgos no están vacunados y dan la cara por nosotros y justamente hace nada unas horas hablaba con una amiga que tiene un abuelo que tiene 86 años que tiene patologías como mucha gente y tampoco está vacunado me parece que este país quiere que seamos iguales y sobre todo que cumplamos las normas pues es muy desagradable muy feo claro nos sorprendí esta mañana porque veíamos la portada del periódico El País y decíamos a ver esta noticia no está aquí bueno no hay hueco porque una mayoría de las comunidades autónomas apoya el cierre en Semana Santa entonces ahí no quedaba hueco vemos también que hay una foto de las niñas nigerianas liberadas del secuestro esto es una noticia importante de manera que también nos parece que tiene sentido claro el fiscal pide que vuelvan a prisión los líderes del Prusés tampoco aquí queda sitio para ponerlo de las infantas el número de parados supera de nuevo los cuatro millones tras cinco años aquí no había hueco tampoco quedaba y el editor debía estar como loco el diseñador Baleares inicia la expropiación de pisos vacíos para dedicarlos al alquiler social pues quitar esta noticia para poner que la monarquía está utilizando privilegios propios que las infantas se han vacunado han ido a ver al padre que está escondido pues hombre aquí no cabía Biden se alinea con la Unión Europea para sancionar a Rusia pues esto para qué esperar a mañana para contarlo si esto es de primera necesidad los contagios en residencias caen un 95% a raíz de la vacunación bueno ya hemos hablado de vacunaciones porque vamos a meter a las infantas y luego el faldón ese del compromiso con el progreso necesita lectores suscríbete al periódico El País este faldón no lo quites ni de coña que están las cosas muy feas entonces bueno si pregunta alguien que mañana vemos ya si eso en el periódico El ABC teniendo en portada la batalla del líder supremo Snoke y a Pablo Casado al líder supremo Snoke y a Pablo Casado cómo vas a buscar aquí dónde vas a encontrar aquí un huequito un huequito perdóname esto es muy curioso ¿no? que al final han tenido que elegir entre mostrar la división del Partido Popular o el escándalo de la monarquía y entre monarquía y PP el ABC el IGPP ajá sí sí pues entonces en la portada también claro los interventores afirman que los gastos se pagan por transferencia el PSOE intenta zanjar un caso coldo con evasivas y la oposición presenta otra batería de preguntas sobre el viaje a Avalos Avalos que hizo un viaje y que resulta que ahí pagó en efectivo y entonces ahí se ha establecido un debate bueno no está en la portada de la ABC como podéis imaginar hombre el periódico El Mundo por lo menos lo ha llevado a la portada pequeño recuadrillo pero lo ha llevado a la portada las infantas Elena y Cristina se vacunaron en Emiratos en una visita al padre la Casa Real no se pronuncia dice que Felipe VI y su familia esperarán a cuando les toque y se distancian de esto se distancian como si hubiera sido Aznar que le habría dicho ayer casado ah pues se distancian de la misma manera se distancian hasta que se acercan en el periódico La Razón La Vuelta del Rey eso sí el periódico La Razón lo lleva fíjate a mí me llama la atención porque La Razón siendo conservador por lo menos no parece impudico lo que hacen algunos periódicos en pro de una suerte de estabilidad porque a ver no nos engañemos como estas cosas como ya somos todos muy mayores en el periódico El País meterse con la institución monárquica eso es un acto de herejía de primera magnitud entonces salvo que esté muy justificado no entra en portado un tema así ni de coña pero uno presupone que a La Razón le pasa lo mismo si tiene pues un comportamiento similar al de la ABC bueno es que hasta La Razón sabe que es un tema que tiene que ir en portada las infantas se vacunaron contra la COVID en el viaje de Emiratos para ver a su padre dicen en la portada pero eso sí cree el periódico La Razón que la vuelta del Rey Emédito se frena por tercera vez que Zarzuela no trabaja con un regreso inminente pese a las especulaciones y que la fiscal Dolores Delgado asegura que se van a abrir nuevas investigaciones así que parece que se retrasa la vuelta del Rey Emérito en la portada del periódico La Razón este asunto y mientras tanto en el resto tampoco está hoy en la portada del periódico La Vanguardia eso sí el gran debate sobre la situación sanitaria el éxodo en Semana Santa y la preocupación vamos a volver otra vez ahora con este con este asunto ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Espera en torno al Rey Emérito los escándalos en torno al Rey Emérito podrían ser el elefante en la habitación Ostras ayer había un Twitter un poquito agresivillo pero era un ingenio retórico brutal que decía las infantas se han vacunado a ver cómo era que lo envía ahí espérate aquí lo tengo aquí lo tengo las infantas se vacunan aprovechando una visita al Golfo las infantas se vacunan una visita al Golfo el ingenio español el ingenio patrio para sintetizar la actualidad no tiene límites no tiene límites lo estaba recordando Enrique Quesada precisamente en el Twitch por cierto ¿qué tal estás Enrique Quesada? ¿qué ha pasado? el coronavirus ha estado fastidiadísimo cada vez que va a hacerse un análisis le dicen que le quedan anticuerpos que no pueden moverse ¿qué tal? que no sé qué está harto ya creo que es el Enrique Quesada podríamos decir que encabeza el trono no entre los oyentes del programa entre la sociedad humana de confinamientos porque ha ido encadenando confinamientos se preconfinó antes de los confinamientos oficiales porque había un caso de un conocido como viaja tanto y están siempre tantas relaciones internacionales y tantas cosas se tuvo que preconfinar estuvo confinado después vino el confinamiento oficial después ha ido encadenando confinamientos eres el dios del confinamiento el rey del confinamiento tus confinamientos son el destino la ciencia es el camino esta noche me dan otro resultado pero vamos ya confío en que sigo positivo ya pues que voy a hacer ya soy positivo soy positivo por siempre por lo menos te encuentras bien Enrique que esto no es poca cosa pero bueno al menos es lo que yo le dije que le dije digo bueno a cambio de que tengas que estar dando positivo tanto tiempo al menos tienes que tener unos anticuerpos de hierro vamos nos ha fastidiado claro tanto deporte tanto deporte si es que no hay manera no hay manera ni el coronavirus atacándote no te hace es que tú vas a por todas bueno que mucho ánimo para Enrique y para todos el resto de los oyentes que estéis pasando por tránsitos médicos en este momento no hay que perder la paciencia porque en efecto bueno pues requiere ahora de paciencia 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 es que Enrique es un anticuerpo andante con pies no como mi cuerpazo de Herculio como todo el mundo sabe el cuerpazo de Herculio de Malasaña bueno más cosas claro decíamos está la portada de la vanguardia con este asunto pero no solamente están todos los periódicos las comunidades se blindan para evitar el éxodo de Semana Santa Sanidad está preparando un plan conjunto con las comunidades autónomas para reducir la movilidad para preservar la campaña estival porque claro dicen hostia a ver si nos vamos a jugar demasiado en la campaña de Semana Santa y nos vamos al verano con unos contagios brutales y fastidiamos el verano las regiones temen el efecto centrifugador de Madrid que mantiene abierto su perímetro dice la vanguardia no me extraña es el efecto ida el huracán ida algún día que habrá una variante del coronavirus igual que ha habido la variante sudafricana la variante brasileña la variante británica veremos a ver como la variante ida se apodera porque claro estamos haciendo no sé somos una especie de laboratorio gigantesco aquí desde estamos en Madrid por si estáis viendo este programa desde Latinoamérica que puede que sea vuestra noche y hayáis llegado a este puerto cafetero nosotros estamos en Madrid esto que veis es un pequeño estudio una guardia en el centro del corazón del coronavirus en Europa y entonces vivimos en una comunidad autónoma que preside una señora que se llama Isabel Díaz Ayuso que antes le llevaba las redes sociales a la anterior presidenta pero no las redes sociales suyas las redes sociales de su perro esto no es una broma esto os juro que es literal ella tenía un perro la anterior presidenta y entonces decidieron en ese partido que era muy gracioso que tuviera una cuenta en Twitter para opinar sobre cosas y entonces le pusieron la cuenta de Twitter del señor Pecas y el señor Pecas quien llevaba la cuenta de Twitter de eso la actual presidenta y esa presidenta ha decidido que somos un gran laboratorio de experimentación con el coronavirus y entonces que porque tener seres humanos y puedes tener ratones conejillos de indias metidos ahí y entonces que no se puede parar el comercio y entonces vamos de un lado a otro de pronto un día nos dice una cosa el día siguiente nos dice otra y entonces somos una especie de conejillos de indias de laboratorio con los ciudadanos ya hemos asumido nuestro papel pues no hay gran conflicto con esto porque a la vez dices bueno pero están abiertas las terrazas me puedo enchuzar me puedo emborrachar hasta que no como si no hubiera mañana como si no hubiera destino pero que pasa que claro como dicen las comunidades autónomas dicen cuidado hostias que vienen los madrileños que estos están ahí que estos son los del tubo de ensayo y esto estamos todo el día que sigo inaugurando un nuevo hospital el hospital pandémico dices no es que te van a hacer falta 33 hospitales como si llegamos a este ritmo bueno pues ese lío tenemos montado os juro que es así más o menos ironizado pero os juro que el lío es monumental lo peor es que es eso que es real mira yo la sensación que tenía el otro día estaba viendo los informativos y hablaban de Valencia y decían por fin pueden sentarse en una terraza pero bueno con una limitación una limitación mucho mayor que la de Madrid y yo pensaba pero si aquí no han cerrado las terrazas si es que aquí además se ha ido ampliando si es que aquí o sea esto es el oasis del coronavirus bueno del coronavirus no de las restricciones de las restricciones el oasis pero si esto es una fiesta esto es un festival esto es un cóctel de variaciones del virus que te sirven en todos los bares ayer claro es que dices ayer se me ocurrió salir a comprar y atravesamos Malasaña hostia la que había montada pero es que está toda la gente echada a las calles pero que es un martes señores si no habéis salido los martes pues como el mundo se acaba pues entonces ha decidido todo el mundo salir y como Ida ha decidido abran tal y entonces todo lleno de franceses no esto fíjate hasta la prensa internacional la prensa francesa dice que en Francia consideran que en Madrid es el gran oasis si no cierran las terrazas viva España dice hostia señora igual deberíamos poner una serie de limitaciones perdón que yo tampoco que sea muy bien no porque eso contraviene el concepto de libertad que tiene la presidenta de la comunidad de Madrid pero claro dices ¿por qué la gente está en la calle en las terrazas? pues porque tenemos una presidenta que dijo que es mucho mejor irse a las terrazas que quedar con gente en una casa entonces nos juntamos todos en una terraza tenemos un lío monumental bueno total que es lo que ocurre que los de las comunidades autónomas tampoco son imbéciles entonces incluso los más nacionalistas españoles los que yo que sé idolatran la centralidad de Madrid dicen una polla no nos enviéis a los madrileños ahora en Semana Santa entonces claro esto viene retratado en la vanguardia pero toda la prensa nacional está hablando de esto nadie quiere a los madrileños en ningún lado que cosa que también decimos oye que algunos vamos sanos o sea que algunos vamos sanos por la vida en Madrid cierran la hostelería a las 6 de la tarde no no a las 8 de la noche a las 8 de la tarde pero que te has pensado que es esto a las 6 de la tarde vamos a cerrar el mercado viva el mal viva el capital hombre que decía la bruja vería y no no Madrid es España como dijo la presidenta de la comunidad de Madrid ah y si llueven virus en Madrid no nos los vamos a comer nosotros solos habrá que exportarlos a otras comunidades autónomas pues nosotros exportamos todo aquí cuando llueve en Madrid llueve en toda España pues bien hoy las comunidades se blindan para evitar el éxodo en Semana Santa nos ha jodido deben estar pensando en montar concertinas y esto lo lleva también el periódico El País en su portada una mayoría de las autonomías apoya el cierre en Semana Santa Sanidad busca una medida consensuada para evitar los viajes en toda España porque también es verdad que dicen si te abren la puerta los madrileños dicen hostia la puerta está abierta yo tiro para allá dicen hombre no que es que un poquito es responsabilidad si 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 somos mucha responsabilidad y todo el rollo si tuviésemos amigos de los mirandos preparaos cántabros aragoneses preparaos vascos gallegos preparaos catalanes andaluces que allá van los madrileños vamos a colonizar vamos a poner nuestra variante ida en vuestras almas puras así que abra que llegan los madrileños ¿quién es? soy madrileño no está cerrado no tú te abras y venimos traemos lo mejor traemos lo mejor de cada casa bueno pues hay un lío monumental con ese con ese tema y entonces todo el mundo está pidiendo cautela hasta la portavoz del gobierno Mar Jesús Montero ayer decía hombre un poquito de cautela a ver si vamos a estar con la semana santa nos liquidamos también el verano la semana santa y a todos los ciudadanos por medio y por tanto esta semana santa habrá que verla con mucha cautela con mucha tranquilidad son las autoridades sanitarias las que tendrán que ver en función de la situación de cada comunidad y de los datos epidemiológicos cuáles son las medidas en concreto que se tienen que aplicar pero evidentemente el gobierno de España hace un llamamiento a esa prudencia no a ser una desescalada brusca abrupta que haga que podamos asistir a una cuarta oleada porque todavía los datos de hoy están poniendo de manifiesto lo intensa que ha sido la tercera oleada si queridos amigos es el conocido amor por el surf de los madrileños en la tradición que nos caracteriza como ciudadanos del mundo amamos el surf por eso queremos la primera ola la segunda ola la tercera ola la cuarta ola todas para nosotros nos ha jodido por eso como dice Ángel Trianero en Barbate en Zara de los Atunes ya están temiendo la invasión madrileña donde están las olas que allí vamos nosotros bueno pues esto en efecto hoy pero claro está todo el mundo pidiendo un poquito de cautela en las comunidades autónomas bueno más otros asuntos también claro además tenemos por delante el 8M el gran día de reivindicación de los derechos del feminismo frente al machismo y también una gran llamada de atención que este año pues se encuentra además enmarcada por los confinamientos decía el gobierno y a 8 de marzo el gobierno quiere lanzar un mensaje contundente y queremos decir que hay que celebrar y reivindicar el feminismo con voz alta con voz clara pero tenemos que hacerlo sin poner en riesgo ni en duda ni la seguridad ni la salud de nuestros compatriotas el gobierno de España en el día de hoy ha aprobado una declaración institucional con motivo de este día internacional de las mujeres en la que recordamos y en la que hacemos firme nuestro apoyo al movimiento feminista y a sus demandas claro con esa fecha con esa conmemoración delante es difícil a ver qué actos se pueden celebrar sin poner en riesgo la salud de nadie ya lo está sí pero la extrema derecha está convocando mítines y parece que aquí no pasa nada bueno pero dentro de la responsabilidad que conlleva una cosa como esta pues hay mucho debate sobre qué es lo que se puede hacer decía Sofía Castañón se mostraba a favor del 8M y decía esto no tiene el mismo foco que otras convocatorias y se están celebrando reivindico la necesidad de la movilización del 8 de marzo del movimiento feminista que además tiene una capacidad para adaptarse a las situaciones como por ejemplo es la de una pandemia con una creatividad que de hecho ha conseguido que el feminismo sea algo hegemónico en nuestro país y que de hecho a nivel internacional esté mirando no solo a Latinoamérica sino también a España en los avances del feminismo no me corresponde a mí tampoco decir cuáles son las medidas del movimiento feminista pero sí las reivindico y además me preocupa que haya quienes quieran criminalizar esas movilizaciones porque las hemos visto con la hostelería las hemos visto con la cultura se han cumplido las normas de seguridad propias del contexto de una pandemia se seguirán cumpliendo ahora no puede sino pensar que a veces cuando se pone el foco es porque lo que no gusta es lo que se reivindica no pasa nada hay un movimiento de placas tectónicas desde hace unos años y entiendo que haya algunos a los que moverse el suelo bajo los pies y que eso les cuestione los privilegios les inquiete pero bueno el feminismo es imparable La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña hazte mecenas y ayúdanos infórmate en radiocable.com barra mecenas porque en efecto hemos visto manifestaciones y movilizaciones del sector de la hostelería hemos visto mítines convocados por la extrema derecha eso sí que nadie convoque el 8M movimiento feminista pero de qué estáis hablando no no elecciones tiene que haber se van a celebrar en Galicia o no elecciones en Cataluña no 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 ni de coña con la salud no se juega y dices hombre es que parece que solamente os preocupa cuando se inclina un poquito la balanza ideológica en otra dirección así que es verdad que el reto para el feminismo que si ya tiene voces críticas esperando para saltar a la yugular como hemos visto durante todo el año pues el reto esto es enorme porque saben que cualquier paso en falso va a ser extraordinariamente criticado y fiscalizado y cuestionado pero es de una extraordinaria injusticia tendrá que ser en esta ocasión mucho más imaginativo para conseguir atrapar la atención en los en los medios y también en los en los grandes debates pero nadie va a aplaudir y eso sí no creáis que mañana quienes están criticando que haya manifestaciones y movilizaciones del 8M se van a ahorrar los aplausos cuando las manifestaciones y las movilizaciones sean de la derecha de la extrema derecha de la familia de un partido de fútbol de cualquier cosa de estas de los hosteleros de hombres que es normal la paciencia de los ciudadanos se agota contra Pedro Sánchez normal que salgan a la calle todos en Nuñez de Balboa pues que van a hacer ya veréis cuando nos dejéis salir que dijo Isabel Díaz Ayuso bueno pues enemigos no le faltan al movimiento feminista voces críticas no le faltan y van a estar esperando para saltar Mary que claro el reto es difícil este año a ver qué es lo que se consigue movilizar ¿no María? Sí porque si depende de bueno de todos los ataques que está recibiendo y todavía no ha llegado el 8M además a mí me gustaría escuchar más a a las personas que van a organizar este 8 de marzo que como decía Sofía Castañón se está pensando ya en cómo adaptar las reivindicaciones a la situación tan difícil que estamos viviendo porque en esto sí que hay conciencia hablábamos antes del tema de las terrazas bueno a la hora de convocar el 8M sí que hay una conciencia contra la previsión de contagios y de hecho se está hablando por ejemplo de movilizaciones en las redes también incluso desde los balcones o sea que no se lo están tomando se lo están tomando de hecho muy en serio el tema de la pandemia desde el 8 de marzo pero desgraciadamente una vez más pues bueno se pone el foco para atacar a un movimiento que además es muy necesario porque precisamente las mujeres son las que más están sufriendo la pandemia lo están diciendo todas las organizaciones organizaciones como Naciones Unidas ahora más que nunca es necesario reivindicar el papel de la mujer la protección de la mujer y los derechos que tenemos y que no nos confundan que muchos de esos ataques al 8M no son para prevenir contagios son precisamente para que nos callemos y para que nos reivindiquemos nuestros derechos en un momento crucial como el que estamos viviendo va a ser difícil en todo caso mantener el timón recto en medio de la tormenta porque claro sí hay muchos que están esperando la excusa que sea para seguir atacando al movimiento feminista esta es una de las razones pero van a encontrar si no esta cualquier otra bueno vamos a hablar en todo caso también ya sabéis que los miércoles en la cafetera hablamos de innovación de ciencia de retos lo hacemos con Pepe Romero y hoy me decía Pepe Romero hay algunos asuntos que han pasado inadvertidos por la actualidad en España pero que merecen ser rescatados los expertos de Naciones Unidas en cambio climático han denunciado que los planes que los países han presentado hasta la fecha se quedan muy cortos para frenar el cambio climático y fijaos el pasado jueves un grupo de científicos presentó un estudio que ha tenido bastante cobertura en los medios internacionales pero ha tenido poca repercusión aquí en España que incorpora nuevas evidencias sobre la debilidad de la corriente del golfo que puede tener un importantísimo impacto en el clima estas noticias que pasan como un breve por las pantallas de los televisores cuando se está discutiendo sobre la última operación de Belén Esteban y esto pasa como un pequeño faldón como una pequeña llamada a atención dicen los científicos que la debilidad de la corriente del golfo puede tener un extraordinario impacto sobre el clima y lo están gritando nadie parece estar atendiendo esta demanda de los científicos vamos a preguntarle por esto enseguida a Pepe Romero aquí en la cafetera lejos de su laboratorio de sus estudios sobre la radioactividad del radio que ella descubrió y que le dio fama Marie Curie se lanza a la batalla menos conocida han pasado dos años desde que publicó su teoría especial de la gravedad y decide dar un paso más radical en la interpretación del universo una teoría general de la relatividad en la época de Einstein Isaac Newton era Dios es que han optado por construir la física usando las matemáticas que se habían pero ahora las matemáticas ofrecen una explicación conveniente Pepe Romero muy buenos días hola muy buenos días a todas y todos bueno la verdad es que la información decía es inquietante porque una vez más los científicos alertan parece que nadie les escucha parece que nadie les hace caso pero no es muy esperanzadora esta noticia y claro Naciones Unidas además coincide con que acaba de señalar acaba de denunciar el grado de incumplimiento con el acuerdo de París y pide que los países hagan nuevos esfuerzos ¿no? sí bueno empezando por la primera lo del acuerdo de París es un escándalo porque ya no es que no implementen las medidas sino que simplemente ni las diseñan fíjate que lo que dijo Naciones Unidas el mes pasado es que sólo 75 de los cerca de 200 países que firmaron el acuerdo de París habían revisado los planes iniciales entonces con esa revisión de planes la verdad es que los resultados son muy decepcionantes con los datos de esta primera revisión en el año 2030 sólo habremos reducido las emisiones en un 5% hay que pensar que para que la temperatura no suba más de 2 grados hay que reducir las emisiones en un 25% respecto a 2010 o sea cinco veces más en términos porcentuales y si se quiere limitar en un grado y medio la subida de la temperatura deben reducirlo en un 45% ¿y quiénes son los que no han hecho los deberes? pues fundamentalmente China y Estados Unidos porque China supone cerca del 27% de todas las emisiones y Estados Unidos el 13% de todas las emisiones y estos son los que realmente tienen que reforzar sus planes había cierto optimismo porque se espera que China presente unos planes ambiciosos antes de la próxima cumbre de Glasgow y habrá que ver cuál es el efecto Biden en Estados Unidos porque ya hemos visto el desastre de la política de Trump y Biden se ve que en los temas importantes importantes para su país pero también globalmente está acelerando ayer decía que va a conseguir que él espera conseguir tener vacunada a toda la población adulta antes de lo que se esperaba y eso demuestra un cambio radical respecto a las posiciones de Trump claro hay países que tienen que cambiar sus prácticas lo han señalado claramente ¿no? sí, sí vamos Europa ya ha acelerado Europa con todos con sus planes con los planes con los fondos de ayuda y demás pone el acento precisamente en esto y a ver si se cumplen los planes porque una cosa es lo que está escrito el papel lo soporta todo y otra cosa es lo que sucede vamos a ver si entre todos porque también y esto lo dicen mucho todos los seguidores de la cafetera también es una responsabilidad individual aparte de una responsabilidad colectiva pero después hay otros que no habían hecho ni los planes y esto es en donde pone el acento Naciones Unidas y esta noticia coincide con la otra que te pasé y que realmente en España ha tenido poco poco éxito bueno poco poco eco pensemos que aquí en España salvo algunos medios pequeños medios y el diario.es el diario.es y se ha hecho eco nos han señalado un informe muy importante hecho que desvelaron la semana pasada varios científicos diciendo que había nuevas evidencias sobre el frenazo de la corriente del Golfo si quieres hablamos un poco de esto Sí porque claro yo no he entendido muy bien la noticia qué es lo que está pasando exactamente o sea cuál es la razón Sí yo bueno primero lo que te voy a invitar es a que pongas ayer te envié una imagen para explicar bueno muchos de la gente de la cafetera de los seguidores de la cafetera sabrán bien cómo funciona la corriente del Golfo otros no y yo creo que es importante recordarlo la corriente del Golfo algunos expertos en clima dicen que es el talón de Aquiles de nuestro sistema climático ¿vale? y ahora lo que se ve es que lo que han visto los científicos es que la corriente se ha debilitado aproximadamente en un 15% respecto a 1950 y las evidencias que se bueno que pusieron de manifiesto reflejan que la corriente del Golfo está en la situación más débil y es una barbaridad de los últimos mil años entonces llevamos al gráfico ¿lo has puesto? que es que yo estoy con estoy en ello tú no te preocupes tú vas contándolo ¿qué es esto de la corriente del Golfo? tengo aquí un lío de pantallas estoy mirando a ver cómo te pongo el gráfico este tecnológico que has enviado no, no es un gráfico tecnológico no, es un gráfico muy sencillo para ayudar a entender qué es esto de la corriente del Golfo dame cuartelillo dame cuartelillo tú cuéntalo vamos la corriente del Golfo es ¿qué ha pasado? nos hemos quedado sin sentirlo así y entonces si te vas a liar tecnológicamente déjalo y lo explico en Florida por poner un ejemplo alcanza una velocidad que va entre 8 o 10 kilómetros por hora pero tiene un caudal que en algunos sitios le das que es más de 50 veces más caudaloso que en el Amazonas otros sitios llegan incluso a 100 y aquí el agua es caliente caliente y salina y se desplaza desde lo que es la zona de Florida todo el Golfo toda la zona del Caribe se cruza el Atlántico Diagonal y sube hacia lo que es Europa y baña un poco sobre todo baña las costas de Irlanda pero también su efecto llega a España todo lo que es la parte occidental europea está bañada por una corriente cálida que viene que viene de la zona de Florida y que hace que los inviernos en Europa sean más moderados que a la misma lentitud en otro lado cuando llega cuando sube y llega a la zona de Groenlandia lo que sucede es que entre la salinidad y el carácter más frío del agua allí lo que hace es que esa corriente de agua se hunde en el océano y va a una corriente de agua fría que se desplaza por la costa este de Estados Unidos ¿qué es lo que está sucediendo? lo que está sucediendo es que en Groenlandia una de las cosas que está sucediendo es que todos los grandes relaciones que hay allí se están deshelando y entonces al fundirse el agua es agua dulce la salinidad que es uno de los factores por la que el agua se hunde y se mantiene la corriente baja y las temperaturas también la salinidad baja y las temperaturas también se moderan entonces lo que sucede es que la corriente del Golfo que funciona precisamente por este carácter salino y por las temperaturas frías se para y con la detención de este flujo de la corriente del Golfo lo que puede suceder es que en Europa volvamos ha habido otros incidentes en la historia de la humanidad en el que la corriente del Golfo se paró entre ellos fue entre el siglo XIV y el siglo XIX se paró y en Europa se conoció una pequeña edad de hielo incluso se decía que Filomena puede ser un efecto de este descenso de la corriente del Golfo pensemos en Irlanda ¿tienes el mapa puesto? lo he improvisado como he podido en Irlanda hay hasta palmeras y tiene un clima relativamente suave para ser de latitud si vamos al hemisferio sur hay una isla en el sur que está en el hemisferio sur que está a la misma altura que Islandia que está aproximadamente a unos 54 grados de latitud sur mientras que Irlanda está a 54 grados de latitud norte y mientras que Irlanda tiene un clima razonablemente suave la isla de Beauvais tiene un clima donde no vive nadie y ahí hace un frío de mil pares de narices está totalmente desértico ¿y por qué? porque no tiene este efecto de la corriente del Golfo o sea que el hecho de que la corriente del Golfo se pare puede tener consecuencias dramáticas en el clima y en nuestra manera en Europa desde luego podemos tener fenómenos estilo Filomena salvajes pero también por ejemplo a costa de Estados Unidos podría haber subidas relevantes del nivel del mar ¿esto ya ha pasado antes? ¿esto ha ocurrido en otros momentos de la historia? Sí, lo que te decía el último parón de la corriente según los estudiosos del clima sucedió entre los siglos XIV y XIX en Europa y hubo una pequeña edad de hielo donde el clima en Europa en invierno era mucho más frío de lo que ha sido en las últimas décadas La corriente del Golfo claro ya empezaba a hacer chistes la audiencia de la cafetera la corriente del Golfo no está referida a ningún líder institucional español no quiero poner en dificultades a Pepe Romero pero no la corriente del Golfo se refiere a las corrientes marcas No me pones ninguna dificultad pero dicen que ahora la desaceleración que ha habido del 15% ya ha habido cambios significativos por ejemplo en los bancos de peces y en cuando lo que es las políticas de pesca y demás y desde luego puede haber subidas también importantes del nivel del mar en la costa de Estados Unidos ¿Qué puede pasar en el futuro? ¿Qué es lo que dicen los científicos que podría ocurrir? Aquí sí que hay un debate todos dicen que positivo no es que es negativo pero que los efectos claro el clima es un entorno muy complejo no esperan que vaya a pasar nada brusco nada radical de aquí a mañana como podría pasar hay una película que yo no la he visto pero que siempre se pone como ejemplo de lo que es ese futurismo distópico con cosas debido al parón de la corriente del Golfo que es el día de mañana donde Nueva York no sé si la has visto está absolutamente congeladita no se piensa que vaya a ser algo tan brutal porque hay otros elementos en el clima como son también las corrientes de viento y demás que también juegan un papel pero desde luego puede tener un efecto relevante en el clima tanto en Europa como en Estados Unidos por supuesto entonces es importante que esto de una vez consigamos dar la vuelta y para eso tenemos que tomar políticas mucho más agresivas en la reducción de emisiones bueno no es desde luego muy esperanzador el futuro y mucho menos cuando repasamos aquí con Pepe Romero cada semana los índices de las emisiones de CO2 las cifras cada vez son peores no sé si ha habido modificación en estos días pero como están las emisiones todas las semanas recordamos esta cifra ahora hemos llegado ya a 416,03 partes por millón la última medida es de 26 de febrero de 2021 nos quedan 3.391 días y el horizonte temporal para llegar a ese punto de no retorno es el mismo es el 10 de junio del 2030 si no conseguimos dar la vuelta a esto a ver si lo logramos entre todos 10 de junio del año 2030 quedan muy poquito quedan 9 años ese sería el punto de no retorno en la que el ser humano ya no podrá salvar el planeta a la misma velocidad a la que lo está destruyendo es de lo que hablábamos antes que si no se toman las medidas a las que está a las que está urgiendo las Naciones Unidas tendremos muchos problemas y no parece que se estén tomando los temas con suficiente seriedad oye y una cosa te voy a preguntar Pepe si tú tú eres tú estás esperanzado tú tú confías en que los países es verdad que la conciencia colectiva ha crecido en torno al medio ambiente a la ecología hoy hay discursos que hace 15 o 20 años no se escuchaban en los medios entre las instituciones hemos visto Al Gore predicando en el mundo gente con poder se ha hecho el giro la conversión hacia la evangelización de salvar el planeta pero tú yo creo que los países tú tienes esperanza de verdad que el ser humano va a ser capaz de reaccionar con un reto tan importante aquí hay dos dimensiones y este es un tema muy discutido por los seguidores de la cafetera pero hay dos dimensiones una yo creo que los gobiernos en general se iban a tomar políticas además por un tema egoísta porque una de las vías para combatir para salir de la crisis desde luego va a ser la inversión en energías alternativas energías renovables todo esto yo creo que aquí si hay una una decisión tomada y habrá que ver y yo creo que se van a implementar planes y después está el otro tema que es los cambios de modo de vida y no sé hablando de mi generación será difícil que cambiemos el modo de vida que hemos tenido hasta ahora pero yo creo que las generaciones que vienen están bastante más concienciadas y tiene que haber cambios en el modo de vida individual y por ejemplo esto de irse de vacaciones un fin de semana a Londres o cosas de estas pues a lo mejor no es tan posible tendremos que acostumbrarnos a que la vida sea un poco más lenta disfrutemos más de las pequeñas cosas y no hagamos un hiperconsumo como estamos haciendo ahora eso también requiere una educación como estamos teniendo una educación en la parte del ciclaje que todavía es suficiente entonces ahí es un difícil equilibrio yo en mi generación soy un poco escéptico en las generaciones de gente que viene de 20-30 años soy más optimista respecto a que sean capaces de darse cuenta que hay que cambiar el modo de vida de lo que ha sido la generación precedente y ahí nos la jugamos y con lo que nos gusta a nosotros las pequeñas cosas y charlar contigo ¿cómo es que vienes tan poco Pepe Romero? o sea ¿de verdad qué mejor tienes que hacer que estar aquí? perdona que me ponga frívolo pero no es tan mañana el otro día el otro día mira que cuando dije lo del consenso y después vi un poco el debate bueno el debate tampoco es que mis palabras se utilizan mucho debate esto del consenso y para despertar un poco el debate yo pienso y esto lo hemos hablado tú y yo muchas veces por salir de esta discusión yo creo que los grandes cambios se producen cuando hay cuando y esto ya para tratar el debate entre todos y la cafetera y demás y otro día hablamos de esto los grandes cambios se logran cuando hay una gran parte de la sociedad que lo apoya y ese es mi punto que tenemos que convencer a una gran parte de la sociedad de que hay cambios que son necesarios pero no te desvío no porque lo sigo con la discusión que teníamos el otro día porque me contaste por qué no opinas y digo hombre porque yo no tengo ganas de ir a debates muy radicalizados y después vi que la gente decía si habéis de ciudadanos y tal bueno me parece bien pero que me parece bien no voy a hacer caso no no Pepe no vamos a ver da igual tú puedes sintonizar pero como tú no vas a salir a defenderte ya te defiendo yo no Pepe es un tipo con una mirada bastante limpia de la política lo que yo creo lo que no le gustan son las polémicas Pepe lo que pasa es que es un tío serio por eso me gusta mucho y ahora me voy a poner en serio con esto Pepe pero que estas cosas hay que explicarlas a los oyentes por eso me gusta mucho que Pepe equilibre un poco el programa porque a tu lado somos mejores Pepe yo a tu lado no no te lo a ver voy a silenciarte porque no se te puede decir ni un halago a tu lado yo me siento mejor y lo digo de verdad porque es verdad Pepe es un tipo serio o sea Pepe no le gustan las frías es muy simpático porque es muy simpático pero no frivoliza con las cosas con las cosas importantes entonces eso me gusta porque hay una diferencia entre la frivolidad y la ironía o el sarcasmo o incluso las bromas hay una diferencia muy importante entonces a mi eso me gusta me gusta porque se aprende y es verdad Pepe por eso me gusta hacerte partícipe porque yo además soy tendente de pronto a soltarme y cuando me suelto de pronto empiezo a enloquecer entonces me gusta la gente que también pone un poco de sentido común y me gusta que ponga sentido común te contienes mucho porque yo te veo en los debates y tienes una paciencia que yo no tendría o sea que lo que sí digo es que muchas veces por ejemplo hay muchas personas que nos siguen en la cafetera que hablan de eso de la necesidad de parar el consumo y que seamos pero tenemos que convencer hay que convencer a los demás de que sea así me tienen que convencer a mí porque yo consumo más posiblemente que mucha de la gente que es mucho más consistente entre los oyentes de la cafetera y yo mismo pero tenemos que convencer a los demás que es necesario pero por imposición no lo vamos a lograr tenemos que convencer y ese es mi punto que muchas veces estamos más en la dialéctica de enfrentamiento que en la dialéctica de la convicción y tenemos que ir más a lo segundo y menos a lo primero ese es mi punto y cuando me dices ¿por qué no participas más? porque es muy difícil evitar la dialéctica de enfrentamiento en las charlas porque rápidamente te lleva a la polarización y eso creo que es malo porque hay que convencer de los cambios necesarios por imposición no lo vamos a lograr porque estamos en sociedades que la imposición no funciona ese es mi punto no, no y además es muy interesante porque eso es muy se puede eso se puede extrapolar prácticamente a cualquier debate es verdad que los grandes fracasos y los grandes éxitos políticos que han conducido al fracaso alguien me decía por ejemplo en el caso del Brexit fueron mucho más fueron mucho más convincentes quienes se colocaron en unos postulados que quienes trataron de combatirlos y eso sin la complicidad del resto de la ciudadanía era imposible entonces es verdad es interesante este punto pero bueno que en todo caso que no te pongas no eleves a la altura lo que estaba bajando al nivel del amor entonces al momento que bajo al nivel al momento que bajo eso me pierdes oye oye espérate espérate es verdad espérate es verdad que creo que esta la semana que viene oye oye que está preparando Pepe Romero una sorpresa Meri Meri afina los oídos ya hemos hablado con María no maria.es otra María con ella estamos que tiene un pequeño negocio de estas cosas en la web que es seguidora de la cafetera y la próxima semana será nuestra invitada a esta sección para hablar desde un punto de vista serio no frívolo de todo lo que es innovación en el mundo de los juguetes sexuales por decirlo así en el mundo del placer en el mundo del placer a la invitación de María porque esta idea fue de María lo que pasa es que luego se fueron creciendo el uno al otro y yo pinchando que es lo que a mí se me da bien y entonces en la semana que viene vamos a hablar de juguetes sexuales ¿en serio te vas a atrever Pepe? que sí que sí ya hemos hablado bueno María está también maria.es ya me lío con tanta María pero está maria.es y después está nuestra María experta en estos temas y yo creo que entre María y yo haremos una bueno no sé si María es más maria.es seguro que es mucho más experta que yo haremos creo que un buen coloquio con María nuestra amiga no vayas de modosito Pepe que quién sabe la vida que llevas no vamos de modositos aquí públicamente me parece machito estúpido que no se puede presumir pero que oye que es verdad una oyente de este programa trabaja con juguetes sexuales entonces no sé si es que tiene un sexop o no sé cómo va la cosa y entonces nos ha dicho que no sé si será la semana que viene o la siguiente ¿vale? porque la semana que viene es el 8M es la semana del 8M entonces yo aunque sé que es un asunto precisamente como reivindicación del empoderamiento aunque sé que es un asunto que se puede coger prácticamente por cualquier lectura es lo que nos faltaba en estos días no vamos a dar excusa tampoco a que haya debate pero la siguiente si no es la semana que viene la siguiente la del 17 es un tema muy interesante es un tema estupendo o sea que lo hablamos Pepe Romero gracias pues gracias a todos venga nos vemos la primera semana con el tema que tú decidas un abrazo hasta luego bueno que no que lo puedes poner tú si quieres tonto bueno seguimos aquí la cafetera que tenemos también que tratar la información internacional la prensa internacional ya sabéis que repasamos ponemos el satélite en funcionamiento y analizamos cómo está la actualidad fuera de nuestras fronteras allí abriendo los ojos podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran vamos a esta hora con información de último minuto a esta hora en España el ex vicepresidente del gobierno en España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación en las últimas semanas hemos podido comprobar como los medios de comunicación internacionales imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el banco mundial pues en efecto información internacional poniendo el satélite en marcha en funcionamiento donde están los epicentros informativos claro hoy nosotros incluso poníamos la atención en la vacunación de las infantas esto tiene su relevancia porque bueno nos habla fijaos si ayer estábamos analizando el pasaporte de vacunación y estábamos diciendo los riesgos que implica especialmente por crear dos sociedades una sociedad a dos velocidades la sociedad de las élites que se pueden vacunar siempre donde como y cuando quieran que podrán viajar a donde quieran si existe un pasaporte de vacunación frente a aquellos que estamos esperando pacientemente a que nuestro grupo sea elegido para la vacunación habida cuenta de que las vacunas son limitadas y de momento pues no hay para todo el mundo pues ha habido que priorizar grupos de vacunación claro esta polémica de aquellos que se están colando aquellos que están entrando hoy lo de las infantas esto es una polémica que se está dando en todos los lugares del mundo en algunos casos de forma muy flagrante y en otros que nos abren un debate bien complejo las autoridades deberían tener preferencia de vacunación los responsables de la seguridad en un momento tan complejo como este Pilar de la Peña muy buenos días hola buenos días un debate que se está dando en otras partes del planeta decíamos si realmente ahora mismo el tema de las distintas polémicas los distintos enfoques las estrategias y luego todas estas irregularidades que vamos conociendo sobre sobre los ritmos de vacunación las personas que parece que se saltan un poco las listas o que se vacunan así de forma llamativa pues están copando en la actualidad internacional ayer mismo también supimos que nada menos que Donald Trump se había vacunado en secreto en la Casa Blanca que quizás es el aspecto más relevante porque no deja de ser el expresidente de Estados Unidos podía haberse vacunado públicamente como de hecho hizo su vicepresidente Mike Pence que salió delante de las cámaras mostrando cómo le administraban la vacuna sin embargo Donald Trump que había mantenido una posición bastante negacionista con muchos aspectos de la pandemia pues preferió hacerlo en secreto él y su mujer Melania Trump también ha trascendido que ambos se vacunaron justo antes de salir de la Casa Blanca al menos ahí recibieron la primera dosis de la vacuna ya te digo que esto en sí mismo no sería una noticia cuando Estados Unidos además es un país que esto lo ha tenido siempre muy claro que los líderes políticos y los responsables se vacunaban pero llama la atención que Donald Trump lo haya hecho en secreto no es el único ya habíamos comentado que también en Argentina ha habido mucha polémica con el acceso a las vacunas en Perú el expresidente Vizcarra también se vacunó digamos en secreto y de forma un poquito pues saltándose los protocolos y las listas fíjate que hay otra vacunación importante de un líder que es también bastante llamativa la de Víctor Orban el presidente el presidente húngaro porque es que Víctor Orban ha optado por la vacuna china que no está aceptada por la Unión Europea y esto también nos puede también adentrar un poquito en las tensiones que está habiendo en la Unión Europea con respecto a algunos países que bueno que parece que no están muy conformes con la estrategia de negociación conjunto y con el plan que estaba pues que digamos que negoció y que ha llevado a cabo la Comisión Europea para que todos los países de la Unión los 27 pues fueran a una en este tema de la vacuna y bueno realmente es un tema que sigue estando que sigue copando todos los titulares toda la actualidad también hemos conocido por ejemplo ayer mismo tuvieron una reunión Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden la primera reunión virtual bilateral que bueno ellos destacaron que no había habido discrepancias que iniciaba una nueva era después de de la del muro encabezada por Donald Trump de hecho han adelantado pues una mayor sintonía en temas de inmigración pero también salió el tema de las vacunas porque además poco antes la Casa Blanca había dicho que Estados Unidos no tenía pensado compartir las vacunas con México que México además es el uno de los países que había levantado un poco la voz con respecto a esta desigualdad y este acaparamiento que estaban haciendo los países ricos del tema de las vacunas Israel también ha sido acusada en los últimos días de utilizar las vacunas y la donación de vacunas que tenían excedentes únicamente a países o principalmente a países que reconocían Jerusalén como su capital aunque bueno últimamente se acaban de paralizar esta vacunación pero ya te digo que las vacunas están siendo un poquito utilizadas como un nuevo un nuevo elemento y una nueva palanca de presión en las relaciones internacionales y bueno en este sentido también es llamativa la noticia de Cuba que ha anunciado que tiene una vacuna a punto de realmente de conseguir la aprobación y que de hecho se está planteando se llama la soberana 02 tiene cuatro vacunas desarrollándose pero hay una de ellas que está muy avanzada y que se calcula que a mediados de marzo podría conseguir la aprobación del regulador cubano y que incluso se está planteando pues suministrarla gratis a todo el que viaje y visite la isla con lo cual es verdad que las vacunas están copando ya te digo el debate es una salida ingeniosa que en todo caso no deja de ser no deja de ser una posibilidad para aquellos que tengan condiciones económicas para hacerlo porque además la vacuna tiene que ser suministrada en varias dosis aunque el tipo de vacuna que están desarrollando por lo que se ve por lo que decía esta información de la vanguardia es una vacuna que no requiere de temperaturas de mantenimiento muy bajas de manera de conservación muy bajas de manera que parece que es una muy buena noticia pero a la vez necesita de varias dosis de forma que la persona que se la fuera inocular necesitaría pasar varias semanas en Cuba lo cual aleja todavía más la posibilidad en todo caso es ingenioso se presta mucho al chiste porque es para decir al monarca ¿quieres vacuna? vete a Cuba como llevan diciendo algunos pero más allá del sarcasmo es una salida muy ingeniosa para una isla que se encuentra en serias dificultades están esperando a ver si Biden levanta las restricciones que volvió a imponer Donald Trump a los viajes del turismo de los estadounidenses pero es una salida muy ingeniosa para que en todo caso insistimos de nuevo se está convirtiendo en un distintivo de clase la vacunación solamente aquellas personas que puedan permitirse lo que puedan viajar a Cuba o que puedan viajar a otros países o que puedan incluso hacerse con una dosis en el mercado privado pues van a gozar de otros derechos y esto nos parece preocupante pero es ingeniosa la salida de Cuba en este mercado ultracapitalista y ultraconservador oye Marruecos ha sorprendido abriendo una crisis diplomática con Alemania anuncia que suspende toda la relación con la embajada de Rabat ¿por qué? bueno esto es lo que se está planteando y preguntando la comunidad internacional claramente es una vuelta de tuerca lo que se cree es que tiene que ver con el monotema últimamente en la política marroquí que es el Sahara Occidental al parecer ha habido bueno el comunicado del responsable de exteriores marroquí hablaba de varios malentendidos o de malentendidos profundos en la relación en la relación parece que ha habido en un parlamento regional de Alemania pues digamos que durante unas horas sondeó la bandera del Sahara algo que molestó parece al Ministro de Asuntos Exteriores y anunció ya te digo la suspensión técnicamente de cualquier contacto interacción o acción de cooperación con la embajada alemana en Marruecos y eso incluía también a los organismos de cooperación y a las fundaciones políticas que operaban en Rabat recientemente en los últimos tiempos es verdad que Alemania ha sido uno de los países más críticos con el avance producido por Marruecos en sus reclamaciones sobre la soberanía en el Sahara después del acuerdo al que llegó con Donald Trump que reconoció su soberanía en este sentido Marruecos está intentando que este paso lo den más países en todo el planeta y desde la Unión Europea pues se está encontrando con por lo menos una mayor prudencia y Alemania había sido hasta ahora uno de los países que digamos más críticos se había mostrado con este tema había habido incluso el embajador alemán ante la ONU que bueno que había alertado y que incluso había hablado del Sahara como territorio ocupado en este sentido se interpreta que tiene que ver con este tema este incidente de la bandera podría haber sido el que ha copado la paciencia o la gota como el vaso en Marruecos pero bueno también hay algunos analistas que señalan que es un aviso que incluso también podría ser de cara a España que Marruecos va a intentar conseguir mayor presión y mayores resultados en este terreno sigue coleando además la condena Sarkozy que ha reaccionado anunciando que va a llevar su caso a Estrasburgo si muy enfadado el expresidente francés asegura que ha sido condenado sin pruebas que es un caso en el que no ha habido ni un céntimo juego que nadie ha tenido ventaja alguna según él que no ha habido ninguna víctima y en este sentido pues ha anunciado que va a llevar el combate al Tribunal Europeo de Derechos Humanos todo esto lo ha dicho en una entrevista en el diario francés de Figaro en el que bueno pues ha intentado digamos mantenerse mantener un poco reivindicar su posición y su además su influencia política porque en este campo más allá de esto pues ha anunciado que se planteará y estudiará a quien apoya de cara a las presidenciales francesas Oye y por último Pilar en Nigeria hemos visto estaba en la portada de algunos diarios en Nigeria han anunciado la liberación de las 300 niñas que habían sido secuestradas en un colegio Sí la verdad es que es una de nuevo una buena noticia dentro de la preocupación que hay por este aumento de secuestros de niñas y de niños en colegios porque este es un secuestro que es reciente es decir es del pasado 26 de febrero casi 300 no llegaban a 300 me parece que eran 274 276 niñas las que fueron secuestradas han sido liberadas al parecer sin ningún incidente las autoridades han conseguido han conseguido liberarlas pero este es un nuevo secuestro que se une a otro que hubo hace apenas dos semanas en Zamfara en otra localidad del país a otro que hubo el pasado 11 de diciembre que tuvo mucha repercusión porque recordaba un poco el de Chibok de hace varios años que bueno que se atribuye a Boko Haram en estos casos las autoridades los aseguran que son bandidos no se refieren específicamente a Boko Haram pero toda esta esta situación planea aunque ya te digo que de momento lo están pudiendo resolver y de momento la buena noticia es que las 300 niñas han sido liberadas seguimos aquí en la cafetera we will make America safe again ante Dios todopoderoso Venezuela por ahí hay un payaso lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones esas caritas el domingo lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres el taché a Podemos de populista ahí me equivoqué pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción porque es nuestra seña de identidad y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona pues este jueves no sé si está ahí pero alguien de Ciudadanos seguro que acude porque la cordialidad de verdad o sea no es porque la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así el cielo no se toma por consenso el cielo se toma por asalto vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco con esta sintonía lo que pretendemos está la agenda de los oyentes de la cafetera Buenos días cafeteros Lo que pretendemos explicar es que en efecto hay una gran agenda que es la agenda setting los titulares que marcan los grandes medios de comunicación del mundo donde ponen el foco de atención y como van empujando la opinión pública a la que nosotros damos contestación cada mañana y tratamos de aportar argumentos hay una gran agenda informativa muchos de esos temas son muy relevantes no tienen discusión pero luego hay una agenda diferente la agenda de la cafetera entonces de unos temas damos paso a los otros aquí en el programa la agenda de la cafetera son esas noticias que confeccionamos con vuestra ayuda cuando comienza el programa sabéis que tenéis un hashtag hoy es almohadilla la cafetera inmunidad real y a través de las redes sociales los oyentes nos hacen llegar sus noticias diciendo es que creo que hay que poner el foco aquí entonces confeccionamos una portada entre todos una portada en la que hoy como tema como gran tema de portada a pesar de que esto quede sepultado en páginas interiores en los medios de comunicación tenemos a una mujer asesinada en Torrejón de Ardoz la policía detenido a su expareja María si este caso se investiga con posible caso de violencia machista se trata de una mujer de 46 años que ha sido asesinada fue asesinada este martes en Torrejón de Ardoz en Madrid y la policía como decía se ha detenido a un hombre de 48 años que sería la expareja de la víctima lo han detenido como presunto autor todo esto comenzó a las 10 de la mañana cuando se recibió la llamada al 091 una llamada que informaba de que había una mujer herida por arma blanca en el rellano de una vivienda allí en Torrejón de Ardoz en Madrid sin embargo cuando acudieron los sanitarios del SUMA solo pudieron confirmar la muerte de la víctima esta mujer y el presunto asesino se habían divorciado y tenían dos hijos de 21 y de 17 años y ahora como decía y como también decía la ministra de Igualdad Cirana Montero se está investigando como crimen como un posible asesinato machista también en esta misma portada este martes se ha aprobado en el Consejo de Ministros la declaración institucional con motivo del 8M el Día Internacional de las Mujeres viene rodeado de polémica por lo que estábamos señalando antes habrá o no manifestación movilización o no pero en todo caso institucionalmente se le otorga un reconocimiento María Sí además es muy importante yo creo esta información que nos enviaban porque revela también los motivos que sigue habiendo para reivindicar los derechos de las mujeres en un día como el 8 de marzo ya sea en la calle desde los balcones desde las redes sociales sea como sea hay muchas cosas que reivindicar lo veníamos diciendo con ese último presunto asesinato machista y el caso es que este documento alude no solamente a los asesinatos machistas sino que también pone el foco en la brecha de género que se ha grabado con la pandemia en cómo también la pandemia ha puesto el foco en la necesidad de que pongamos el foco en los cuidados en el peso de los cuidados que tienen las mujeres y también en otras formas de violencia que afectan a las mujeres como decían por el hecho de serlo en este documento decían que la vida de las mujeres es manifestamente peor que la de los hombres en todos los ámbitos de la vida en el laboral también en la disponibilidad del tiempo en la brecha digital de género en todas estas cuestiones que venimos diciendo aquí en la cafetera y que se han empeorado además con el caso de la pandemia también decían que es muy preocupante la feminización de la pobreza y de cómo las mujeres tienen entonces una mayor dificultad de acceso a la vivienda alimentación a luz o calefacción y eso les deja en una situación de mayor vulnerabilidad y por tanto mayor vulnerabilidad frente a la explotación y la violencia machista como decía la pandemia lo que ha hecho es poner en volar también el trabajo de los cuidados que están desarrollados mayoritariamente por las mujeres y la crisis lo que ha hecho precisamente es agravar la situación y también pues poner el foco en el feminismo en la necesidad de que se sigan reivindicando los derechos de las mujeres sobre todo en situaciones como la que estamos viviendo En América Latina y en el Caribe se está reproduciendo la violencia ya hay algunos analistas que auguran que nos vamos a enfrentar a una era llena de revueltas ¿no? Sí lo venimos diciendo la pandemia no solamente afecta a la salud sino también al bienestar de las personas desde Naciones Unidas pronosticaban que las tasas de pobreza en América Latina y el Caribe podrían superar el 37% y que con esto con esta crisis socioeconómica y humanitaria pues esto podría provocar un descontento y también una ola de protestas sociales lo decía Michelle Bachelet alta comisionada para los derechos humanos en Naciones Unidas que denunciaba además también que ha habido un mayor control fronterizo en la región y también denunciaba el uso de las fuerzas de seguridad para frenar a las personas migrantes que ha aumentado los riesgos que corren estas personas además de la militarización de fronteras como la de Ecuador Perú y Chile y en este contexto de control fronterizo de un mayor control fronterizo y también de esta crisis socioeconómica que se está viviendo sobre todo en esta región pues con este contexto nos encontramos con que es un contexto muy propicio perfecto para una nueva ola de protestas sociales bueno pues esta es la portada que confecciona hoy la cafetera con esos titulares que pasan desapercibidos en todo caso en la prensa seguimos aquí en la cafetera unos minutos para desconectar con las emisoras FM pero tenemos que hablar de la comunidad de la cafetera con César Dos Santos tenemos que hablar en nuestra sobremesa tenemos que charlar de los oyentes de vosotros por eso abrimos este espacio de sobremesa ya despejamos un poquito de actualidad que estamos todos muy cansados muy agotados muy cargados servimos un poquito más de café y nos quedamos digo yo eso servimos un poquito más de café y no me he traído la taza aquí al estudio y nos quedamos conversando vamos a en todo caso a despedir a las emisoras a los oyentes que se incorporan a este programa a través de sus emisoras pues algunas son comarcales algunas son comunitarias que redistribuyen este programa este es un programa Creative Commons y hay muchas emisoras que nos escriben y nos dicen oye queremos redistribuirlo pues tenemos gente hay emisoras en Bilbao emisoras en Andalucía en la zona norte de Madrid creo hay en algunos lugares de España y de pronto nos llegan oyentes que nos dicen es que yo os escucho en el coche en la FM de pronto cambio porque mi emisora pone la cafetera bueno como este es un programa muy anárquico cortamos la emisión a las 10 de la mañana despedimos a las emisoras para que puedan dar paso a su programación de forma ordenada y nos quedamos ya charlando de forma distendida aquí a través de las redes sociales a través de radiocable.com a través de Spreaker a través de Spotify a través de YouTube a través de Twitch la cafetera bueno gracias a los oyentes de la frecuencia modulada seguimos aquí no os marchéis no os vayáis el resto 10 feet tall over my demons remind me no one's got me like myself yeah I love me without any help I'm the best thing to believe in so I'm bringing out the fire bring on all the lightning cause I'm looking for a hero look inside the mirror I find one oh carry the hurt when it gets too hard pick it up dust it off when I fall down 11 I get up 12 don't need nobody else yeah I can save myself oh 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 yeah I could crumble into pieces but I got a million reasons why I won't cause this heavy is a season and the sun is always right behind a stone bring it up well Well, well, you know, you know that the miércoles, you know, there is also here a chapter to talk about about the cafetia about the ouvintes of the cafetia about the resistence cafetier and we do with César Dos Santos César Dos Santos buenos dias buenos dias hola a todas como estais que tal estas mira estamos viendo una foto tuya te vemos muy bien estamos escuchándote alto y claro te escuchamos muy bien, lo tienes todo contigo todo va bien, todo es perfecto ¿y vosotras cómo estáis? ¿todas en orden? todas en orden, la comunidad cafetera bueno, creo que como siempre empezamos con un saludo aleatorio ¿no? sí, es por ropa en el hielo lo que pasa es que hoy hay dos saludos aleatorios hoy hay dos, ¿por qué? porque uno de hecho me ha hecho un poco spoiler ya Pepe, pero uno es que queríamos saludar a María, a otra María más que es sexóloga y que se ha ofrecido a ayudar en el especial de juguetes eróticos de María versus Pepe, pero ya lo ha dicho Pepe antes así que bueno, el saludo ya estaba previsto así que la saludamos igual pues un abrazo muy especial y además agradecemos el ofrecimiento oye, la comunidad de la cafetera es verdad que es muy viva muy viva César y que siempre están ofreciendo cosas además de manera muy generosa sí, sí, es alucinante cada semana hay algo, hay dos o tres ofertas, como dices tú, o propuestas que flipas en plan de, oye, pues esto estaría dispuesto a hacerlo a lo mejor no puedo ser mecenas pero os ayudo con esto o soy mecenas y os ayudo con esto o me encantaría participar así o hago esto y os lo regalo os lo cedo está muy bien que por cierto, que por cierto como estamos inaugurando nuestro canal de Twitch bueno, inaugurando, que llevamos un mes inaugurando ya está, ya está inaugurado ya no, no, esto hasta que no esté flotando y en viaje hacia la Antártida no está inaugurado pero hasta que no rompamos una botellaca contra el casco no está inaugurado pero lo que sí que hemos inaugurado son unas especies de como de suscripciones todavía no sé muy bien cómo funciona si te soy sincero pero le hemos llamado como la propina cafetera de propinas, ¿no? sí, sí hoy me pago yo la ronda ¿sabes? está muy bien para los que ya son mecenas pues dice ¿puedo aportar un poquito más? pues genial pues hoy te pagas tú la ronda hoy invito yo al resto de la cafetera o que no pues hoy pago yo que tengo el prime y me hago el prime está muy bien porque hay gente que a lo mejor no puede ser mecenas mes a mes pero puede pagarse una ronda o hay gente que ya es mecenas mes a mes y dice pues además pago una ronda porque me cumple sí, 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 sí así que muchas gracias bueno pero son los asuntos internos de la cafetera que a nadie más le importa pasados los minutos de publicidad sí seguimos porque además esta mañana justo cuando decía Pepe lo de la semana que viene del especial de juguetes eróticos has escrito una cosa en el chat que me ha hecho mucha gracia que dice me gusta esto de acabar hablando del final de la especie y anunciando juguetes sexuales para la semana que viene así que siempre hay que tener una ilusión al final del túnel es que no paráis no paráis más cosas bueno el otro saludo de la semana también es un poco recordatorio para Alicia González que os acordáis que la semana pasada nos pidió felicitar a su niño a su chico a su marido a su novio en Tenerife y luego contestó madre mía que sorpresa estoy dando gritos de alegría gracias 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 así que bueno me parecía bonito también cerrar el círculo saludando a Alicia y diciéndole que gracias por la iniciativa y que de nada de nada de nada por nuestra parte guay más venga comunidad cafetera bueno hablando de cumpleaños esta semana ha cumplido Josep Gómez Alemani que no sé si lo habéis comentado o no porque estuvo también en la reunión de expatriados del otro día en la quedada de expatriados que tú sí que estuviste cumple 23 años Josep madre mía yo no sé si es que yo soy muy mayor o ya 23 años me parece que queda muy atrás pero muchas felicidades Josep que cumplía hace dos días y bueno ¿por qué hablo de Josep? porque fue uno de los que participó en la quedada y fue muy activo le cantaron el cumpleaños feliz y bueno fue un encuentro muy guay la verdad y fíjate un dato que aporto yo de la quedada de expatriados es que ese encuentro se gestó para hablar de un libro la idea era leían un libro entre todos y luego quedaban para comentarlo bueno pues quedaron el lunes para charlar y no hablaron del libro con lo cual eso tiene buena pinta pero te voy a decir una cosa fue la quedada de la cafetera fue estupenda fue la de los expatriados se felicitó el cumple estuvieron cantando estuvieron cantando el cumpleaños pero además fue muy divertido pero es que estuvieron hablando de cervezas que de libros claro para qué vas a hablar de libros ahora yo me pasé fue muy divertido me encantan los encuentros de la cafetera te voy a contar una cosa que no he contado todavía César me estaba reservando una sorpresa una primicia vamos a hacer una buena desvirtualización cafetera he encontrado un sitio que tiene una pantalla gigante donde vamos a poner todas las caras que guay y entonces vamos a hacer una cosa así un encuentrito tengo que ver tengo que llamar al sitio y tengo que hacer un negociado con este asunto pero lo voy a hacer lo quiero hacer porque me apetece mucho que hagamos un encuentro y que además fijaos va a pasar una cosa algún día todo esto pasará y algún día recordaremos como vivimos confinados y tal y toda esta historia y tenemos que sacar partido a todo esto porque los encuentros las desvirtualizaciones del retiro del conde duque del templo de debod eso ya lo conocemos pero cuánto tiempo más vamos a tener la oportunidad de hacer como una gran desvirtualización tecnológica una cosa así con cervecitas una cosa así con todos los oyentes sí, sí, sí me parece guay porque hay que aprovechar también las circunstancias total, absolutamente más cosas más cosas pues nada seguiremos estoy trabajando en ello que ya me estoy informando del sitio y todo ya lo he encontrado y ya estoy en ello estamos trabajando en ello como en el poema intuyo estamos trabajando en ello total, total oye cosas de la comunidad nos decían te acuerdas la semana pasada que comentábamos pues ideas o propuestas para hacer el 8 de marzo y bueno nos escribe nuestra querida Mamen nos decía que una propuesta sería que las oyentes envíen un audio corto destacando a una mujer que admiren ya sea de su familia de su entorno algún activista o alguien de historia reciente bueno pues que manden un audio no haremos un montaje tipo poema y nada simplemente que manden audios al whatsapp al 627 627-002-002 o a la resistencia cafetera email.com y ahí pues que nos manden sus impresiones sobre las mujeres que admiran eso es eso es 627-002-002 es el whatsapp del programa enviáis una nota de voz hablando de una mujer a la que admiréis ya sabéis unos 30 segundos un mensajito con un pequeño texto para que nos ayude a ordenar los mensajes y entonces los vamos recopilando de aquí al día 8 mensaje nota de voz habláis de una mujer a la que admiréis que se haya caracterizado por su lucha por los derechos de las mujeres no empecéis todo el mundo yo admiro a mi madre yo admiro a mi madre que también seguro que alguno caerá porque yo admiro a mi madre claro pero dice una mujer a la que admiréis yo a mi madre que luchó muchísimo por sí pero vamos a hablar de algo que sea un poquito que defienda la emancipación el empoderamiento y también sobre todo que nos haga pensar sobre esos nombres de esas mujeres que se puedan ser referentes para vosotras para vosotros que puedan ser escritoras científicas deportistas no lo sé mujeres a las que admiréis así un poquito que trascienda más allá de lo cercano de lo familiar de la gente a la que queremos ¿vale? en el 627002002 y así podemos hacer una vasta colección una colección de nombres de referencia de mujeres que han hecho cosas y nos contáis qué cosas han hecho ¿vale? que bien esto me gusta está bien y hablando de mujeres que han hecho cosas otro tema así muy destacado bueno hay dos temas estrella como digo yo hay uno positivo y otro no tan positivo vamos a empezar por el positivo y hablando de mujeres el relato otra vez de Dainoa narrado por Pilar yo creo que es la vez que más veces he visto la palabra bravo y maravilla seguidas en el chat de la cafetera en los chats y mira que hay chats entre twitter entre twitch y tal pero miras todos y en ese momento solo aparecían palabras como qué maravilla bravo gracias bueno incluso había posts que decían la conciencia es el camino nuestros derechos humanos y deberes como sociedad que deben luchar por el bien común un relato precioso grande Pilar la voz de nuestra conciencia qué lujo escuchar hoy bueno de verdad que te digo que era unánime lo del viernes pasado sí lo vi y es verdad que la voz de Pilar del Río que además hizo una interpretación maravillosa si no lo habéis escuchado lo podéis recuperar en el archivo hizo una interpretación fantástica de este relato de Aino Aguñi que está basado en la historia de la canción conciencia de Fridonia que es una canción que escribieron precisamente pensando en ese texto de José Saramago donde reivindica la conciencia en ese discurso de José Saramago donde reivindicada la conciencia y claro los músicos de Fridonia son muy oyentes de la cafetera se pusieron en contacto sí lo pusieron en su Facebook y todo sí 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 y siempre mencionan a la resistencia en sus conciertos son muy generosos además muy cariñosos se pusieron en contacto con Pilar del Río diciendo que querían hacer alusión en una de sus canciones al discurso de José Saramago y se creó aquella canción conciencia y después pues se pusieron en contacto con el programa porque querían hacer un relato también sobre esto que leyó así que hemos cerrado el círculo de manera de manera preciosa de manera muy bonita precioso la palabra es la más repetida bravo maravilla y precioso más cosas el poema el poema bueno el poema o el otro tema que no ha sido tan estrella la semana que ha sido la entrevista a Aznar que yo creo que sé que cuando hay que decirlo que aquí hay que decir que la mayoría de nuestros oyentes yo creo que ni la vieron ni la escucharon pero bueno que como se habló de ello el comentario generalizado yo creo que fue de pereza un poco máxima hacia la figura de Aznar yo te lo cuento para que lo sepas porque estamos aquí tomando el pulso a la audiencia si 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 vi el debate que surgió en los chats en las redes sociales en directo y después en twitter pero es verdad nosotros entrevistamos a Jordi Évole el lunes también para analizar esa entrevista porque informativamente hombre no todos los días tenemos al líder del de los del imperio al líder del imperio en televisión entonces es del lado oscuro entonces bueno pues entrevistamos a Jordi Évole con eso pero ya vi que los oyentes habían dicho es que la entrevista entera no la vi en televisión porque me daba una pereza horrorosa en efecto si ese fue el comentario el poema ya lo ha dicho tú ha llegado alguno más yo creo que uno más así que yo creo que ya ya hay que empezar a montar el poema final vale está más avanzado de lo que tú te piensas de lo que yo creo hombre 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 te has pensado te has pensado que que cuando sí claro es que no aquí no echamos el este en balde sí 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 el poema de la cafetera sí no te rindas sí 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 que han ido surgiendo que nos proponen los oyentes o que nos piden que les demos difusión es bueno hay un tema que nos dice que nos llega desde Canarias Dacil Melian nos dice que que ella es es de de la resistencia cafetera desde hace muchos años desde el minuto uno me dice mecenas y dice que nunca se ha puesto en contacto con nosotros pero que en este momento cree que es importante y necesario que la cafetera mire a la situación de los migrantes en Canarias a las personas que no están siendo tratadas como tal y que merecen que se dedique un tiempecito a la situación en la que están nos dice que ya va todos los días tiene encuentro con ellos y que podría facilitar la información de gente a la que podemos entrevistar y que hay que mirar más hacia allí así que bueno apuntados seguro que tomamos tomamos nota muy bien otra recomendación que nos hacen espera un segundito es que Leandro Les Rux nos 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 pedía que le diéramos un poquito de de difusión también al solar de Matilde que es un espacio autogestionado en el que participa desde hace varios años él y ahora resulta que es un solar municipal que el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en venta junto a otras 16 parcelas y bueno pues han quedado un poco así frustrados en Carabanchel y nos piden un poco de difusión y que entremos en el solar de Matilde que es un WordPress y nos informemos un poco y ayudemos apoyemos un poco a que esto siga un poco o mucho a que la causa siga ah pues eso mola mola apuntado apuntado vale sí me pasaba me saltaba la recomendación musical semanal ¿sabes por qué me la saltaba? porque es que la semana pasada yo no nominé a nadie no sé qué hicimos que no pusimos a nadie y ayer cuando estaba aquí preparando todo digo anda pero si no hay nadie que vaya a recomendarnos música así que digo bueno pues la recomiendo yo aunque no sea muy ético ponerme la recomendación pero ¿sabes qué pasa? que el otro día estaba pensando la semana pasada fue el 23 de febrero obviamente y bueno con todo esto de Elefante Blanco y tal y hubo un grupo un dúo que me gusta mucho que es Nick Cave y Warren Ellis que sacaron un disco por sorpresa esa misma semana el 23 de febrero y dentro del disco había una canción que se llamaba White Elephant Elefante Blanco y aunque no tiene nada que ver con el otro Elefante Blanco que suponemos que estaba por aquí pero bueno me pareció como todo muy curioso te digo venga pues recomiendo esta White Elephant de Nick Cave y Warren Ellis que ha salido justo esta semana del horno ah mira oye te lo puedo poner más difícil todavía es que hemos descubierto un portal que está muy bien que se llama artlist.io artlist.io no tengo nada que ver con ellos porque lo he dicho estos días pero es que estoy tan frustrado buscando músicas Creative Commons que encontrar esto me parece una y entonces dan licencias para música a unos precios bastante buenos bastante buenos lo cual nos va a permitir poner música en la cafetera y allí tienes muchos estilos de música César entonces si quieres si quieres podríamos que estuvieran referidas porque hay diferentes estilos tenemos desde jazz soul hasta pop esta canción por ejemplo que estamos escuchando ahora mismo que están escuchando los oyentes es muy de pop es una canción muy de pop viene de son los Jane and the Boy esta semana cambió las músicas sí, sí, sí hemos renovado la gran bola joder es que no nos dejaban de llegar avisos de YouTube de está usted quebrando los derechos de autor digo pero si son Creative Commons ya pero es que están reclamando los derechos de autor desde Australia digo pero si son Creative Commons ya pero hay un sello que dice que son suyos y dice bueno pero como yo no voy a batallar pues entonces digo alguien que respalde eso entonces bueno que oye que cuando quieras mira y así nos descubrís nuevas músicas y también esto es extensivo a los oyentes artlist.io ya buscaré otros portales también de Creative Commons que permitan escuchar canciones que podamos poner aquí en el programa pero podemos descubrir novedades que están interesantes venga vamos a retar y a invitar por ejemplo a Ángel Trianero que es muy madrugador siempre en la cafetera a que a que busque una canción en artlist.io y nos la recomiende para la semana que viene venga voy a poner en el chat voy a poner y luego lo pongo en Twitter si queréis voy a poner la dirección para que podáis si, si, si más, más más cosas vale aparte de la lectura de la recomendación musical tenemos la lectura recordad que estamos leyendo Un armario lleno de sombras vale de Antonio Gaboneda que nos lo recomendó Angélica hace unos días y ya puede ir acabando importante yo eso te lo voy a recordar hoy vale y tú Hermérico Escribino lo recuerdas otra vez porque es algo que me parece importante y bonito que es lo que nos ha mandado Mamen que dice que desde su su plataforma es la plataforma Shere Coffee For que es parte de la resistencia cafetera además con el nombre y todo obviamente que tienen el placer de invitarnos a un evento online que es el 10 de marzo a las 7 horas a las 19 horas y es la presentación oficial del libro Migrar y Resistir de Mónica Parra que es una integrante de de fotomovimiento y nos decía Mamen donde nos mandaba la invitación a compartir esta información que tendrán un espacio con integrantes de la ONG No Name Kitchen cuyo trabajo de voluntariado está apoyado económicamente por Shere Coffee For la ONG donde irá toda la recaudación del evento por la venta del libro y venta de cafés virtuales será será a ella a No Name Kitchen vale así que yo animo invito yo y Mamen y yo creo que todo lo que somos la cafetera a que nos conectemos a que veamos la presentación y tú si quieres el mismo día 10 no lo recuerdas ¿te parece? me he comprometido con Mamen a pasarme también a echar un vistazo en esa presentación del libro es muy interesante vamos a sortear uno de los ejemplares algunos de los ejemplares entre los suscriptores de la cafetera entre los que se hagan suscriptores en estos días a la cafetera y tiene muy buena pinta muy interesante el miércoles va a ser esa presentación que lo vamos a lo vamos a poder comentar y seguro que lo podemos comentar también aquí el jueves y todo así que nos gusta y nos gusta mucho además la gente que hace cosas que moviliza proyectos que moviliza y más cuando tienen una clara línea humanitaria y de ayuda a los demás exacto estupendo más bueno y por acabar con una cosa también muy bonita o con una cosa si dices que a mí me toca un poquito el corazoncito es que escribió Iván Torres a nuestro buzón de gmail de la resistencia cafetera y nos decía que es sevillano que está viviendo en Edimburgo desde hace más de 15 años es padre de dos hijos profesor de bosque escuela y director de documentales aunque esto lo hace autofinanciándolo y autogestionándolo y dice que si queremos saber un poquito más que vayamos a cogeunacamara.com y por qué nos cuenta esto por qué no os cuento yo esto porque cuando comenzó el confinamiento por la crisis del coronavirus pues hace ya casi un año empezó a grabar su día a día en casa tenía un niño pequeño que había nacido unos días antes Leo y empezó a grabar pues 10-15 minutos al día como para para tener un recuerdo tener un documento histórico para más adelante y ha terminado bueno no grababa 10-15 minutos al día grababa más pero ha hecho como una serie documental de nueve capítulos de unos 10 o 15 minutos cada uno y ahora mismo se encuentra en las últimas fases de postproducción y nos pedía permiso para meter un par de audios de la cafetera en ese documental es decir que decía que la cafetera era parte de ese confinamiento era parte de ese día a día y que quería que estuviéramos también bueno que necesitaba o que le había surgido la necesidad de meter esos audios obviamente ahí estaremos ¿no? Claro claro absolutamente absolutamente hombre no nos vamos a perder por nada se estrena el día el primer día de primavera del 2021 ya lo recordaremos el proyecto se llama escenas de una familia en casa ¿vale? de Iván Torres es bonita esta idea esta iniciativa genial chulísimo oye pues nada que eso es todo que te voy a decir pasa una buena semana César nuestro embajador ante la santa audiencia nuestro santo embajador ¿qué tal estás tú? dos santos embajadores bien todo bien con líos pero bien como todos yo creo que estamos con líos pero bien bueno pues te deseamos desde aquí toda la energía del mundo te enviamos toda la energía magnética de la tierra la recojo la recojo muchas gracias cuídate mucho César un abrazo muy fuerte César dos Santos con la resistencia de la cafetera adiós César dos Santos pues es tiempo para abrir una nueva página aquí en la cafetera y quedarnos ya conversando sobre la vida oh yeah sobre las preocupaciones pero nos gusta mucho abrir esta página de la audiencia de la cafetera también con César dos Santos nos gusta mucho comentarlo porque nos permite saber cómo está el estado de tensión el termómetro de nuestros oyentes cafeteros de nuestra ciudadanía cafetera y cosas que nos quedan en el tintero que menos mal que tenemos ese espacio de sosiego que nos da todos los miércoles César que va recogiendo todas esas reivindicaciones y esos proyectos tan bonitos que muchas veces con la actualidad se quedan ahí en un segundo plano ya lo he explicado alguna vez aquí en el programa y pido disculpas porque muchas veces es verdad que no llegamos a todo hay tanta comunidad en la cafetera al final ahora más que nunca es que son miles de personas por todo el mundo escuchando el programa en las 7 o 8 plataformas que emitimos a través de las FM gente que nos escribe al buzón gente que nos escribe al móvil gente que nos escribe haciéndonos ofrecimientos interesantísimos pero es que no llegamos a todo no damos abasto entonces pido disculpas de verdad a aquellas personas intentamos contestar a todo intentamos estar conectados pero hay gente que dice es que os he escrito 5 veces es que de verdad es muy difícil la gestión no estábamos nunca imaginamos que nos iba a tocar hacer una cosa así no estábamos preparados para esto no estábamos capacitados para esto y no pensábamos que sería que de pronto tendríamos tanta hiperconexión con todo el mundo así que en fin nos pedimos disculpas intentamos estar intentamos estar a todo por eso hemos creado también un poco el espacio este el representante de la santa audiencia cafetera ante los oyentes en radiocable.com y si buscáis cómo participar en el programa de la cafetera si lo buscáis en google veréis las maneras de participación que hay porque hay teléfono móvil los chats en directo a través de las redes sociales con el hashtag tenéis un buzón postal incluso para enviarnos jamones herencias cosas así que os sobren yates y esas cosas que os sobren por casa nos las enviáis al buzón postal que es apartado de correos 18 0 18 28 0 80 de madrid la gente nos envía libros nos envía café de su zona no seáis tímidas que nos encantan las cosas cafeteras nos gusta mucho cuando cuando la gente nos hace llegar cositas nos sorprende con cositas con novedades eso nos encanta así que así lo digo más más cosas teníamos alguna cosa de sobremesa ¿no? sí habíamos dicho no recuerdo muy bien cuáles eran es que no sé que tocado que ahora la abrió a ver María abrió canoneos María abrió María abrió brío paimbrío toco la abrió alguno más cerca ahora María de Molina es que estoy intentando cambiar la webcam en el en el twitch pero esto no penséis que es tan sencillo cámara fer de la EOS cámara webcam pero si era la abrió porque está la webcam entonces nada bueno os diré que ya están llegando mensajes de audio para los del 8 de marzo ¿eh? ¿ah sí? ah genial genial o sea que es un éxito de convocatoria y público sí hay muchas ganas de reivindicar cosas del 8 de marzo total es que la reivindicación sigue estando ahí es decir y la necesidad de reivindicarlo también es que ha habido nada sí lo que pasa es que se está vinculando las reivindicaciones a las manifestaciones en la calle y es que las reivindicaciones no solamente se hacen en la calle se hacen desde muchos puntos y no solamente el 8 de marzo hay mucha gente que lleva trabajando todo el año reivindicando este tipo de cosas para que las mujeres no sigan sufriendo más que los hombres en todos los ámbitos de su vida bueno es que teníamos algún tema que habíamos enviado ahí pues mira teníamos el Enrique sobre el pasaporte de vacunación que nos llega las voces de los oyentes buenos días señores se está hablando mucho y parece que la comunidad europea quiere implementar el pasaporte que marque a los que han pasado ya por la vacuna y no puede haber una acción más desigualitaria que esa dicen que es para viajar pero será para acceder a un puesto de trabajo será para ir a una manifestación podemos tomar ese ejemplo ¿no? solo quien tenga el pasaporte contraer a la manifestación del próximo 8 de marzo y quedarán ahí las infantas y casi nadie más es que en efecto ayer estuvimos hablando largo y tendido sobre sobre este asunto porque a nadie se le escapa que es muy discriminatorio muy discriminatorio porque si solamente van a poder imaginaos ¿cuánto tiempo van a tardar los seguros por ejemplo los seguros de viajes en asegurar a la gente si está vacunada es decir ¿cuánto tiempo van a tardar no sé incluso las reuniones sociales los trabajos los sindicatos claro es tan amoral que es improbable que esto tiene que haber algo de escándalo había gente ayer que nos decía oye es muy interesante porque no había dudado sobre el pasaporte de vacunación hasta que he escuchado los pros y los contras y en efecto tiene pros y tiene contras entonces esto resaltar los contras que tiene porque también tiene pros evidentes es decir va a permitir reactivar una serie de sectores que en el concreto España para España son muy importantes pero es muy importante también tener claros los contras e incluso si se decide aprobarlo tomar medidas para combatir esos contras desde el punto de vista que no sea obligatorio por ejemplo ese pasaporte de vacunación podría ser de hecho entre las en la negociación ya se está hablando de que no sea la única opción para viajar que si sería discriminatorio pero claro es necesario poner el foco y sobre todo destacar estos aspectos negativos para que se tengan en cuenta en la negociación a la hora de conformar la norma cuáles van a ser digamos el mecanismo y los contrapesos a ver yo no lo sé pero la que tengo la sensación y ayer hablábamos de esto es que hay una gran trampa en todo esto porque la vacunación no impide el contagio la vacunación impide que tú desarrolles de forma más grave la enfermedad o pases la enfermedad en su registro más grave pero nadie dice que impide el contagio de manera que te conviertes en una potencial hasta que haya estudios solventes sobre esto claro el tema son los estudios solventes aún eso es muy pronto es verdad que yo ayer mismo el creador de la vacuna de BioNTech Jajín dijo que realmente sí parece que previene los contagios pero todavía es muy pronto para saberlo entonces contar con ello o descartarlo habría que quizá esperar un poquito está esta prisa por adoptar medidas o por reactivar las cosas que ya nos fue una mala pasada en la primera desescalada en concreto en España que habría que tener mucho cuidado realmente hasta que no se sepa un poquito más convendría tener más prudencia no está claro todavía si los vacunados contagian o no la enfermedad parece que no la que no la desarrollan pero y en este sentido sí parece importante tener mayores certezas lo que sabemos a ciencia cierta lo único que sabemos estoy ahora leyendo por ejemplo en la BBC es que no está claro si la vacuna logra evitar el contagio sí que parece claro lo que nos han dicho los estudios es que parece que evita desarrollar la enfermedad en su rostro más grave no se sabe qué tipo de protección es total cuánto en qué porcentaje pero quien recibe la vacuna tiene menos posibilidades de desarrollar síntomas o de enfermar gravemente pero todavía no está claro si la vacuna logra evitar el contagio de manera que lanzarse a una campaña de aceptar turistas y ese pasaporte que permita acceder a los sitios en este momento con lo que sabemos hoy de los expertos con lo que dicen hoy los expertos yo no lo sé yo no soy ningún experto pero lo que hoy dicen los expertos es que no se sabe a lo mejor los expertos dentro de seis meses dicen otra cosa y dicen ya se sabe no contagia no se contagia se han reducido los contagios pero sí que parece que mientras la duda porque hasta ahora no es eso lo que están diciendo es discriminatorio en esa materia porque no está garantizado eso pero es que además hay un añadido hoy la vacuna la recibe quien las autoridades deciden no es de libre elección de manera que no estás decidiendo tú libremente si vacunarte o no te han colocado en unos baremos y te la pondrán o no de manera que quedas al margen de la decisión entonces te impiden de forma exógena sin que tú hayas tomado participación en eso te impiden hacer una vida normal que a otros que con dinero lo van a poder resolver porque hemos visto lo de las infantas pero no son las únicas aquí se va a tardar bueno y más si puedes viajar a terceros países para que te para que te pongan la vacuna pero bueno en todo caso es un debate es un debatazo es un debate complicado no es un debate sencillo como todo lo que está ocurriendo en pandemia y es un debate para mayores no para para el pero bueno fíjate si hay una la única realidad que revela todo esto como dicen en el chat es que esto no se ha acabado cuidado con creer a pies juntillas que esto ha terminado ya porque el recorrido que queda por delante no es pequeño no es pequeño y algunos países ya saben que no van a recibir la vacuna hasta el año 2024 ya lo saben entonces hasta el 2024 en fin que digamos que pues claro es discriminatorio que exista algo que te permita si no depende de ti que te impida esto pero no solo eso Fer si es que también se está poniendo en duda la necesidad de vacunarse más veces es decir que sea una una situación que tengamos una situación similar a la de la gripe que la cepa o digamos el virus vaya mutando o que sea necesario vacunarse repetir las vacunas con lo cual es verdad que mira como dice Enrique Quesada va a ser la primera pregunta en una entrevista de trabajo ¿está usted vacunado? desde luego en este momento probablemente lo sea no sé si la primera pero va a ser de las primeras y en efecto la cuestión es oye cuando entrevistamos aquí a Salvador Illa al ex ministro de sanidad decía Salvador Illa que cabía la posibilidad de una tercera dosis y los expertos dicen que muy probablemente haya que vacunarse de forma recurrente no que nos vacunemos ahora y se nos olvide por lo menos hasta que el coronavirus se quede convertido en algo marginal que para que pase eso tiene que haber una inmunidad de grupo tan bestial que puede pasar tiempo bueno ya veremos porque la verdad es que como decía Pilar pues en esto hay muchas incertidumbres pocas certidumbres y muchas incertidumbres pero sobremesa ¿cuántos desearíamos el arte del romper vidrio? dice la Meri ¿qué es esta cosa? esto es lo creo que te lo mandé igual hace unos días pues es un artista que hace cuadros retratos rompiendo vidrio y el otro día que estabas con el tema este de la tecnología que estaba en tu contra se me ocurrió esto digo ¿cuánto estaría deseando Fernando en ese momento coger un cristal y ponerse a porrearlo? hombre de hecho había sitios sitios donde donde podías ir a romper cosas yo no sé si siguen existiendo pero durante un tiempo se dieron a conocer o había pues eso determinados establecimientos donde juntaba una serie de cosas y podías ir a a dar porrazos o a romper muros con un bate o con un martillo como una manera de desahogarte y de descargar frustraciones e ira lo que se llama derribos gratis punto com pues ahora estarían muy cotizados claro hombre no te diré pero menudo morro eso lo hizo no sé si me quiero recordar que fue un hotel hola Nico mira lo que tengo para ti no es que haya comprado nada específico ya empezamos con los sobornos ¿no? hola Nico no es que es que este es el hogar de la felicidad señor don Nicolás pase usted hola mira aquí cuando uno viene tiene premio hombre ¿qué te has pensado? uy 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 como viene Dios mío el tío viene lanzado o sea dice pero esto que es esto que es lo que es esto que es lo que es mira dónde está sí sí señor Nicolás mire 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 es que viene el señor Nicolás al estudio que nos visita por las mañanas pero claro ya he dicho digo tiene que tener un estímulo porque si no este gato poco a poco va a querer venir por aquí ya está mirando a ver si viene su hermana porque dice mira mira como huele le he comprado unas gominolas de gato que yo no sé si deben tener heroína o que tienen porque es que el gato lo huele y se vuelve completamente loco completamente loco o sea es como que es capaz de devorarme la de devorarme la mano mira señor Nicolás asóme si un poquito usted no sea rancia hombre que es que de verdad todo hay que decirlo todo tiene que decirlo una misma ¿qué pasa señor Nicolás? sí y y nada aquí está el señor Nicolás viniendo pobrecito pobrecito si le voy a dar una gominola que pobrecito ¿dónde ves tú la pobreza? no se puede tener cuidado y cariño a los animales sí sí como son los gatos y los perros de todas maneras jolín estaba viendo ahí a ver anda toma es que de verdad como se hace querer el tío le voy a dar un trocito de gominola de esta así que él sepa que cuando viene aquí a la cafetera pues la audiencia es generosa generosa ¿eh? la audiencia es generosa contigo ¿verdad? señor Nicolás la audiencia es soberana y es generosa que oye pues esto de los cristales que ha enviado Mary lo voy a retuitear para que porque recuerda Mary que esto es radio pero lo voy a tuitear dice joder Fernando no le des comida basura al gato que no es comida basura que lo he comprado tiene un 90% de carne de pescado natural no sé qué me dijo ayer el de la tienda con chuches sanas ¿no? chuches de gato chuches de gato chuches de gato sí pues ha enviado la Mary un señor que rompe cristales es cristal con arte señor Nicolás ¿dónde va? señor Nicolás se pone psicópata con el con el con el dulce este con la gominola esta que no es una cosa salada se pone psicópata entonces empieza a morder es como mira yo creo que ay yo creo que será posible el tío que me está mordiendo los dedos señor Nicolás no pierdaos de la cabeza hombre no pierda la compostura madre mía ¿qué pasa? ven aquí anda que eh os voy a mandar otra fricada entonces ha enviado a Mary un arte con cristales entonces es un señor que rompe los cristales con un pequeño martillito y hace una composición increíble hace una imagen alucinante oye pero queda chulísimo ¿no? me ha gustado eso me gusta que además claro en el tuit ponía la palabra cristal y luego había alguien en twitter que le decía no es cristal es vidrio eso me encantó porque además es muy de twitter eso lo voy a ir corrigiendo a la gente ayer alguien puso una frase maravillosa sobre eso no sé cómo lo denominó twitter es el mundo donde cómo era me acuerdo pero era donde la gente la gente sabe más que los ingenieros no me acuerdo pero era buenísimo era una frase maravillosa maravillosa oye pues hoy estamos emitiendo el programa en twitch también con vídeo y entonces está genial señor nicolás porque ayer estuvimos montando la emisión con cristian y con y con alex y hoy limpiando el ordenador ha quedado un ordenador no sabes lo arrancas y arranca el windows hace papa y se pone el windows le hemos puesto un disco duro ssd sí que por cierto tengo aquí un papel porque tengo que dar las gracias sabéis que en la cafetera hay una opción de gran suscripción que es una una aportación una aportación única gente que son suscriptores y que dice oye pero yo tengo yo quiero aportar un poquito más de dinero para que hagáis cosas y entonces le voy a poner el nombre de los grandes suscriptores mira tenemos por ejemplo a maría ruth a santiago romero y a jose david que se han hecho grandes suscriptores no hay aportaciones de 300 euros jose david entonces a jose david gracias a él le hemos comprado el disco ssd y la cámara abrió gracias a maría ruth vamos a comprar la memoria la memoria ram para el ordenador vamos a comprar una memoria ram que va a volar o sea va a salir volando el ordenador y gracias a santiago pues a santiago tenemos que ver a que destinamos esos pero vamos a a ir creando y entonces voy a hacer unas etiquetas y le voy a poner en cada elemento porque tenemos por ejemplo hubo otros oyentes de la cafetera que hicieron aportaciones en el pasado iñaki arredondo por ejemplo pues el altavoz de la desvirtualización lo compramos gracias a una aportación que hizo iñaki también enrique que se ha dado pues otra aportación también pues que compramos los micrófonos entonces cada vez que haga alguien una gran aportación vamos a comprar material que es una pasada que es una pasada porque es guay o sea ayer le pusimos una memoria ssd al portátil que es una segunda vida eso sí una transformación es como una obra en casa o sea mientras la estás haciendo puede pasar cualquier cosa te salen goteras la tubería que pensabas que estaba bien de pronto revienta porque eso es la eso es una eso es una cosa así ahora una vez has acabado enciendes el pc macho no sabéis que es pero es que poco menos que te la bueno que hace de todo vuelas ¿no? vuela o sea se enciende y ahora está emitiendo twitch y lo está emitiendo ahí a toda traya a toda traya tenemos una imagen ahí a toda traya en las redes sociales gracias a eso y tengo que ver porque eso sí he perdido toda mi partida del red redemption en eso estoy muy triste en eso estoy muy triste ya le he dicho a Alex que le voy a poner un altarcito aquí voy a imprimir una foto suya porque nos ha ayudado es un oyente de la cafetera que dijo oye yo es que quiero ayudar con algo entonces quiero ayudaros con el canal de twitch ayudar a que tenga una imagen bonita que tenga que funcione que todo este tal entonces le he dicho entonces ayer estábamos charlando por la noche terminando de instalar y digo te voy a hacer un altarcito aquí al lado de los altavoces y de vez en cuando giro la gato cam y en todo eso Alex se ha alabado nuestro señor de la alta tecnología porque es una es una pasada sí sí dice has perdido la partida del red redemption qué putada sí eso ha sido una putada eso ha sido una putada porque a ver es una putada y no es una putada yo pensé es empezar de cero claro es la oportunidad yo pensé que se guardaba en steam y que como está subido a la nube pues que ibas a reinstalar el juego y que iba a coger el lugar donde estaba pero no ha sido así ha muerto por el camino entonces de pronto ayer me empezó la historia desde el principio pero también he dicho bueno como ya lo he jugado bastante como ya tengo un cierto tal ahora podría retransmitir las partidas ahora que tengo además el ordenador bien limpito y puedo hacer dice no puedes hacer buscar el save en el otro disco pues mira real babu yo es que casi prefiero no tocar el otro disco porque es que hemos petado cosas mientras tocábamos a punta de pala o sea me he liquidado las facturas de hace 10 años me he liquidado 80 cosas así tocando y de pronto formateo de tal pum cayó hostia entonces ahora ya que está funcionando yo es que casi ya no toco ya no toco eso es así cuando estás en una obra es que ya hemos puesto el yeso entonces yo ya no quiero ver que hay detrás o sea yo no sé si las tuberías empezarán a explotar pero yo ya y ya no vuelvo a mirar dentro eso es así así que nada con este parche además te tiene que tienes que volar con el ordenador durante una temporada que has garantizado unos meses de tranquilidad además es que yo tengo una conciencia tecnológica yo cuando compro un aparato lo compro para que vaya a durar entonces intento ahorrar tener una cantidad así y compro un un apartito pero luego me dura un porrón o sea yo soy el que lleva el zapato de nokia de los años 80 porque no se ha roto ahora en ese momento me costó una pasta y pero si me miras me dices ay tío como el tío de la tecnología me decían el tío de la tecnología lleva ese zapatófono y digo si el tío de la tecnología precisamente por eso lleva un zapatófono esas mierdas que compráis ahí que se revientan le decía yo así en plan sobrado pero es verdad entonces ahora digo yo voy a invertir en este ordenador lo voy a mejorar ya fue un ordenador que en su momento era mucho más caro de lo que yo podía gastarme y dije voy a tirar un poquito más voy a comprar un poquito mejor para que dure para que tal ha dado muchos problemas es un HP muy bonito eso sí de colores pero pero sin embargo ahora con estas mejoras pues tiene que durar tiene que durar un tiempo sí 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 hay que alargar la vida útil de la tecnología como dice Taichi mira esto me recuerda una cosa que que le acabo de mandar al grupo si lo queréis ver que en la Unión Europea se está imponiendo lo que llaman el derecho a reparar y tiene que ver un poquito con esto de la obsolescencia programada la dificultad para reparar todos los electrodomésticos y los dispositivos que nos compramos y que se terminan estropeando y al parecer la Unión Europea quieren imponer la obligación de que los fabricantes faciliten que los usuarios puedan reparar esto permitiría además alargar la vida de los electrodomésticos los dispositivos evitaría además que hubiera desechos con lo cual tiene un impacto ambiental bastante evidente y un impacto también en contra del consumismo tan exacerbado porque se trata eso de facilitar que los aparatos pues no sea tan complicado repararlos que ahora mismo a veces pues necesitas herramientas especiales o no tienes los manuales y de esta ley lo que pretende es intentar obligar a los fabricantes a que pues a la vez que te compras el manual de instrucciones tengan también un manual de reparaciones y que sea posible sin tener que tener un destornillador específico de no sé qué porque es verdad yo personalmente me da mucha rabia eso que se repara poco y muchas veces son aparatos que bueno que con un pequeño retoque te podrían todavía aguantar mucho tiempo la tecnología se repara poco ese es el camino la reparación es el camino no lo habéis repetido es que no me seguís nada es que no me seguís nada Pai Meri pasáis la tecnología la reparación es el camino perdona me has habido despistada es que de verdad no me gusta cada vez que digas el camino digas lo que digas hay que repetir no entiendo claro yo cada vez que diga que algo es el camino pues algo es el camino soy el Jedi de Malasaña el Lucas Skywalker de Malasaña los Jedi son el camino de todas maneras no que no dilo que digo que de todas maneras en algunas cosas sí que se está empezando por ejemplo lo de los móviles recondicionados las cámaras también recondicionadas las cámaras de fotos recondicionadas es verdad perdón por la palabrota es verdad eso está muy bien eso está muy bien el otro día bueno la pobre María Galería iba por la calle y se le suicidó el teléfono saltó de su bolsillo y se estampó contra el suelo entonces era un teléfono que le había dado yo que tenía que me había cambiado el teléfono y entonces ella se había quedado con este estaba que te cagas ese teléfono bueno se rompió la pantalla tal lo llevamos y se la cambiaron la reparación es el camino pero luego se le suicidó por segunda vez entonces ya vimos que claramente era una tendencia o sea que claramente era un mensaje era un mensaje y saltó al váter o sea por la mañana salió disparado la tapa del váter estaba levantada movidón pum cayó dentro y murió o sea murió murió fue sacarlo lo metimos en arroz seguimos todos los consejos del Google que para eso el Google sabe todo meterlo en arroz sacúdelo no lo enciendas que desenchufa todos lo seguimos pues nada fue muriendo además lentamente o sea se fue apagando como la vida sutilmente primero el altavoz después el micrófono después el botón de no sé qué y después la pantalla o sea fue avisando como en de 5 en 5 minutos dos días después cuando lo encendimos nada hasta que finalmente pereció y entonces lo comenté en Twitter dije joder pues que faena alguien sabe de tiendas de segunda mano y y entonces compramos uno como has dicho que se llaman Mary reacondicionado reacondicionado ostras en una tienda online lo trajeron al día siguiente a un precio que te cagas y era un móvil que estaba reacondicionado y entonces es guay porque eso es su batalla contra la obsolescencia programada contra esta manía de no es que el mío ahora permite tiene un píxel más la cámara y dice pero que píxel más no es que ahora te identifica por la cara pero que identificar por la cara si llevas mascarilla no te identifica nada nada te identifica tanta telemetría tanta matría y tanta cosa tecnológica y luego no te identifica oh dios pero es que además oh yeah ya lo digo o sea con otros productos no solamente con los móviles yo de hecho mi cámara mi cámara de fotos es reacondicionada la compré hace unos años y hay muchos portales que te dan esa garantía de más de dos años y yo creo que también tenemos que empezar a creer en que los productos tienen que tener una segunda vida y que funcionan de hecho cuantas veces nos hemos comprado algo que nos decían que era nuevo y también han fallado cosas o sea que si si dice mira es que no has creído nunca y es que además te dan años de garantía es una pasada es una pasada el reacondicionado es el camino el reacondicionado es el camino o la segunda mano es el camino la segunda mano es el camino vale por decirlo de forma menos moderna menos cool la segunda mano que ya tenía término es muy vintage eso de tiendas de segunda mano ahora se llevan las tiendas reacondicionadas reacondicionadas la neolengua la neolengua pero yo soy feliz reacondicionando fijaos todo es reacondicionado en mi vida todo es reacondicionamiento somos reacondicionados la reacondicionación es el futuro miraos tenía esta cámara la compré para hacer los vídeos de Infolibre una Canon una 600D y entonces dije hostia me han contrato en Infolibre necesito una cámara buena no voy a hacerlo ahí en plan guarro y me fui a la FNAC y dije dame una cámara que cuando me miren digan que cámara tienes Berlín y entonces me compré esa cámara y sabéis lo que pasó que la usé tres veces porque era un trasto no había manera cada vez que sacaba la tarjeta el ordenador no tiraba de ese vídeo que generaba ahí en 4K para que quieres 4K donde vas con 4K si lo vas a subir a YouTube que tiene 720 puntos no es que lo pongo en HD por si alguien lo va a ver en una tele de 30 metros de tamaño hostia y entonces bueno terminé dejándola de usar y grabando los vídeos con el móvil ahora grabo los vídeos de Infolibre con el móvil uy como me escuche Jesús Maraña con esto pero es verdad es que y quedan guay quedan que te cagas están mucho más en alta resolución por cierto que esta cámara y la tenía metida en un cajón entonces dije bueno pues por lo menos tengo una cámara digital que nunca he tenido tengo algo mío que yo en realidad siempre he sido bastante parco en cosas no creáis que tengo muchas cosas y entonces dije pero tengo algo mío que me lo he comprado con todo mi esfuerzo una cámara ahí con un sueldo que me ha llevado entero porque valía una pasta bueno pues tenía la cámara guardada y de pronto digo joder no podía utilizar la cámara para emitir por Twitch no tendrá un cable no porque los de Canon no enviaban la señal del sensor porque se calienta mucho la cámara entonces no la puedes usar de webcam hasta que los de Canon muy generosamente me gusta a mí esa marca han puesto un driver para que utilices la cámara como una webcam y ahora además de nuestra GatoCam tenemos esta cámara que hace de webcam y entonces poder sacarla de un cajón poder utilizarla ostras es que mira es que esto es es que esto es una liga alta poder utilizar la cámara de webcam es una pasada entonces porque la tenía inservible y simplemente bajándome un driver la he instalado y funciona eso me hace feliz tenía también había comprado un pequeño USB una tarjeta de sonido por USB de 10 euros y cuando me llegó no me servía y entonces la tenía metida en una caja y dije joy ¿cómo puedo pinchar el sonido del Twitch de la mesa de mezclas? digo y ese USB que tenía ahí guardado hace 10 años voy a probarlo lo pruebo y funciona y entonces poder usar algo que es que es una pasada reutilizar reutilizar es una pasada es una pasada y entonces ahora flipo porque tengo hasta un control de cámaras tengo la GatoCam con la que el señor Nicolás se siente muy feliz con la GatoCam y después la otra webcam al señor Nicolás no le hace ninguna gracia que le saquen en las en las retransmisiones pero bien que vienes a pedir gominolas tío pues gánatelas aquí el capital es el mal pero sí, sí dice pon la música apocalíptica Fernando has dicho que te gusta Canon ¿qué tiene de malo? Canon es una marcaza de cámaras fotográficas se lo estás diciendo a alguien que tenía una Canon F1 una Canon A1 que sigue disparando en analógico con Canon o sea Canon es el camino eres un canonizado yo estoy canonizado sí, sí Canon es el camino claro y la gente dice no, yo es que soy más de Nikon tú lo que quieres es rico Canon era una marcaza una marcaza y de hecho tiene algunas digitales y las nuevas digitales lo que pasa es que ya esas no puedo aspirar y no me voy a además no me da la gana cambiarme de cámara porque es verdad que la cámara Canon da un poco de saltitos porque no estaba pensada para esto no estaba pensada para esto pero las nuevas ya son la leche pues no voy a cambiar porque ya que tengo una que la puedo usar vamos a cambiar ahora y todo pero dan una calificación idea que te cagas Canon es una muy buena marca dice yo también soy canonista ah, vale yo nunca fui canonista pero no por nada sino porque la digo no, perdona me ha hecho gracia Fiver que dice que que Nicolás hace esa cabra porque porque es fan de Nikon y no le gusta Canon a mí dame una Canon una Nikon no, pero es que las Canon también son bastante caras yo recuerdo que mi primera cámara la elegí también porque era la más de las más baratas la primera reflex que tuve y era Nikon sí, sí, sí ahora tengo una sola claro es verdad esto dicen lo bueno de Nikon es que puedes usar las ópticas los los objetivos las lentes de los años 50 porque te permiten y Canon iba cambiando el soporte para que tuvieras que cambiar también los objetivos eso me encabronó un huevo pero sin embargo lo que hicieron años después fue recuperar unos adaptadores entonces te permitían utilizarlos y bueno no lo sé ahora que yo recuperé las viejas cámaras que teníamos aquí las había dejado utilizar las tenía en un cajón un día os las traigo y hago aquí un unboxing de cámaras antiguas las cámaras analógicas que las tenía guardadas en una caja y entonces ahora las hemos recuperado como hemos montado un laboratorio a revelar en casa en plena pandemia y nos fabricamos una ampliadora y todo un día si queréis incluso me llevo la GatoCam me llevo la GatoCam del estudio y os lo enseño que vais a flipar hemos hecho un laboratorio fotográfico súper divertido súper divertido y entonces revelamos allí fotos a la antigua usanza un día podíamos retransmitir eso por Twitch pues sí vale hacemos un tutorial y nos enseñas y os enseño nuestra ampliadora se lo voy a decir a María Galería a ver si lo montamos en estos días y os enseño nuestra ampliadora ampliadora pandémica mira contad algo que voy a por ella y os hago una primera una primera descripción va y Mary contad algo ahora vengo tú eres de Canon entonces Mary yo era de Nikon o sea yo era de Nikon sí ¿no? ah de Nikon es verdad pero en realidad o sea tampoco es verdad que nunca he sido muy friki en esto de las marcas y tal o sea la Nikon es que la tuve durante muchos años porque de hecho recuerdo que fue la primera cámara y que la pagué a plazos porque me dijo mi padre y dice bueno yo te financio y me vas pagando a plazos ¿no? entonces también tenía ahí cierto cierto valor pero ya llegó un momento que se fastidió y entonces vi que había productos recondicionados y entre ellos las cámaras y la cámara que tengo que es mucho mejor que es full frame y todas estas cosas me la compré recondicionada y me ha salido súper bien vamos yo todavía tengo alguna alguna Nikon por aquí es verdad que ahora las uso las uso muy poco pero pero sí que sí que era bastante de Nikon es verdad que además te permitía eso utilizar objetivos diferentes pero tengo hasta las cámaras de mi abuelo a mí también me encantan las cámaras o sea yo me apunto a la sesión vintage esa de cámaras porque vais a flipar vais a flipar lo que pasa es que lo malo yo tengo una mi cámara de siempre que era una Canon A1 últimamente estaba dando problemas disparaba se quedaba tostado con los objetivos algo se ha habido de romper es que el paso del tiempo claro ya deben tener 40 años la tontería 40 años macho 40 o una cosa así y a ver señor Nicolás no podemos no podemos con todo vamos a ver sobre la mesa del estudio sobre la mesa del estudio he colocado la ampliadora pandémica que fabricamos voy a coger aquí la cámara es que el señor Nicolás se ha puesto en medio la GatoCam el que lo esté viendo por Twitch lo va a ver el resto os lo cuento esto cogimos unas tablas de madera y lo que hicimos fue fabricar una ampliadora a la vieja usanza abajo tiene un espacio para colocar el papel fotográfico arriba que no lo veis porque esta es una caja cerrada tiene una bombilla y en medio lo que hicimos fue utilizar un viejo objetivo de mi cámara que no utilizaba mucho porque es un 35 milímetros que no utilizaba mucho que veréis este objetivo es un objetivo de cámara fotográfica y entonces lo utilizamos para que nuestra ampliadora para poder enfocar sobre el papel entonces ahora veis porque esto es una pasada de bonito que ha quedado ¿y cómo lo hicisteis? pues mira la verdad es que siguiendo los recuerdos de cómo es una ampliadora que es una cosa muy sencilla porque en realidad una ampliadora no es más que una luz encima de un negativo que lo proyectas a cierta distancia del papel entonces intentamos pero fijaos oye que bonito a ver no digamos que no es una ampliadora muy sofisticada es una cosa hecha en casa ¿y dónde pones el negativo? el negativo tiene unas aberturas en los laterales y entonces introduces el negativo por esas aberturas la bombilla queda encima hay un papel difusor colocado sobre entre el negativo y la bombilla para que difumine bien oye utilizamos una lámpara una bombilla de hogar porque esto lo hicimos durante el confinamiento para poder fabricarnos un laboratorio de revelado analógico y poder revelar aquí en las largas horas de confinamiento entonces acuérdate que es radio Fer hay que hay que describirla más sí ah más vale entonces para revelar necesitábamos unas bandejas donde poner los líquidos que los compramos por internet y necesitábamos también una ampliadora que es donde colocas el negativo y que se proyecta la imagen se proyecta a gran tamaño debajo y con eso lo que permite es que lo puedas hacer la foto de papel al tamaño que tú quieras pues entonces fabricamos una ampliadora y lo hicimos con unas maderas entonces tiene como dos partes es como un cubo que está dividido en dos partes en una hay una bombilla arriba del todo y abajo es donde en medio está el objetivo y abajo es donde pones el papel donde que después revelarás entonces a ver es una cosa muy arcaica muy tal pero oye queda bonita queda bonita y funciona y entonces claro lo gracioso de esto es que al ser una ampliadora diseñada así en casa y que no tiene además elementos articulados solo permite un tamaño el tamaño al que está entonces pues las fotos tienen el formato pandémico y estuvimos revelando y tenemos muchas fotos reveladas en esos días que es muy guay porque es el formato de aquellos días que estuvimos confinados recuerdas mira estas son las fotos que revelamos y entonces así así está muy guay y esa es nuestra es un poco steampunk ¿no? sí nuestra ampliadora pandémica entonces de hecho después cuando lo he contado a algún amigo decía oye yo tengo una ampliadora vieja en casa si quieres te la regalo y decíamos jo no pero si es que ya tenemos nuestra ampliadora nuestra ampliadora hecha con maderas ¿sabéis con qué maderas lo hicimos? las íbamos cortando con la máquina con maderas de de esas esos cuadros que venden en todas partes esos marcos que es una madera y un cristal delante con unas pinzitas que lo agarran pues con las maderas de atrás las fuimos cortando recortando y dijimos venga vamos a hacer un cubo metemos el objetivo en medio con otra maderita que hay que anclar con clavos después le echamos silicona bien después le pegamos una buena pintada de negro para que no reboten las luces por ningún lado y quedó muy guay quedó muy guay si yo además después de lo que contaste el otro día de Alberto Ross que había convertido una habitación en cámara también la verdad es que es eso la innovación al poder la innovación es el camino Alberto Ross ahora quiere hacerse una furgo igual nos ha contado quiere tener una furgo que el objetivo sea un agujero en una de las de las puertas y el resto de la furgoneta esto no os lo sé describir muy bien pero me ha dicho ya te la enseñaré cuando lo tenga dice y entonces tú cuando quieras hacer una foto tienes que girar la furgo ponerla apuntando lo que tú quieres pero claro la furgo es la cámara igual que la ciencia es el camino la furgo es la cámara entonces el objetivo está en la puerta pero el negativo es gigante porque imagínate del tamaño de la furgo y lo pones en la otra pared entonces las fotos que tomas son de una calidad absolutamente super relativa porque lo haces con un negativo gigante bueno cosas que hace la gente muy ingeniosas pero claro el sistema es el antiguo es decir el tiempo de exposición es el que determina la foto tienes que hacer pruebas tienes que revelar dentro y sí 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 tienes que revelar tienes que revelar para hacer las pruebas entonces tienes que hacer la foto y en la misma furgo tener un pequeño laboratorio de revelado para ir haciendo las pruebas y luego saber y claro el gran tamaño no lo puedes revelar ahí porque eso ya estamos hablando de cosas tal pero la expones la metes en un tubo y te la llevas a tu laboratorio y luego ya cuando puedas revelar lo que sí ayer estuve viendo además de nuevo el documental de Chema Amadoz que además está en la web de Televisión Española o sea están abiertos lo podéis ver y y te das cuenta de de la paciencia que hay que tener también para la fotografía analógica es también un ensayo error pero también es todo súper metódico y va totalmente en contra de la velocidad que seguimos últimamente de la instantaneidad que tenemos todos los días porque es como que hay que tener mucha paciencia ser muy metódico y también en parte es como que da gusto es como bueno esto hay que dedicarle mucho tiempo hombre con razón el pequeño Fer cuando le hemos metido alguna vez a revelar en el laboratorio no es el ritmo de vida al que le está acostumbrado es que me aburro porque claro las cosas tardan en pasar la imagen tarda un par de minutos en verse tarda tiempo en salir hay que hacer un entonces es también un sitio para reflexionar para sosegarse para entrar en el laboratorio y para crear también porque luego ya innovar y experimentar y todo eso bueno de hecho son otros tiempos porque me estoy aficionando bastante a los documentales sobre fotógrafos y muchos coinciden en eso en que muchos tienen un cuaderno previo imaginándose la foto que van a sacar y Cheva Manos por ejemplo si que se dibujaba las imágenes que luego iba a hacer o sea que es todo un proceso en el que hay que tener mucha paciencia y eso va en contra de la vida que estamos llevando es un poco volver a lo artesanal ¿no? sí yo pienso digo no sé si sería capaz porque claro es que va totalmente en contra de la vida que llevamos es como todo lo tenemos que tener ya y como queremos y con buenos resultados es como que nos hemos vuelto muy exigentes en eso bueno no sé qué lío me están enviando que Televisión Española ha cometido algún error con un grafismo poniendo a las infantas en lugar de a las infantas que se han vacunado a las princesas a Leonor y a tal bueno ya tenemos una polémica con la del rótulo madre mía madre mía si yo fuera el grafista de esa tele ahora mismo qué bien porque ya si no tienen que hablar de la vacunación de las infantas sino que ya pueden hablar de Televisión Española claro es verdad es verdad para qué hablar de las infantas si podemos hablar del rótulo claro como con lo del Colegio de Leonor o sea es una buena estrategia parece que hay como un troll ¿no? en Televisión Española es como venga activalo oye en el Partido Comunista en la transición me contaba a mí un amigo del Partido Comunista que estuvo en el exilio en la clandestinidad y entonces lo que hacían era enviar a gente a las manifestaciones contrarias con carteles exagerando a lo bestia entonces se metían como acababan saliendo en todos los periódicos entonces tú imagínate que te vas a una manifestación yo que sé de la extrema derecha y con un cartel que ponga yo que sé a Pedro Sánchez hay que descuartizarlo y lo vas a enseñar y entonces hacían esto y lo que conseguían era toda la atención y claro el descrédito para los que habían convocado y entonces decía esto son prácticas de guerrilla decían los tíos y entonces es muy gracioso pues esto es igual o sea te metes en Televisión Española y dices te vas a cagar gobierno y entonces pones en lugar de la infanta pones a las niñas a las princesas pero es que parece tal cual porque ya verás las portadas de mañana pero mira yo que conozco el funcionamiento de las teles por dentro te digo me cuesta creer eso o sea es que es normal es que estas cosas pasan pon una foto de la infanta aquí la tengo pum va en directo y de pronto la estás viendo y dices tío que eso no es la infanta que esa es la ah la retiras pones otro cartelito en medio para tal y luego ya pones a las o sea esto está a la orden porque yo lo he vivido 80 veces o sea 80 veces que sale alguien gritando pero ¿quién ha puesto eso? o faltas de ortografía en los rótulos porque además los directos van a toda leche que yo viendo el debate que generó después es que no había un responsable viendo lo que se estaba emitiendo y dices sí está el director del programa en directo en ese momento como para estar viendo los rótulos porque un directo en serio un día voy a grabaros un pequeño vídeo dentro de un de un este de realización dentro de un control de realización de la tele para que veáis puede haber unas 20 personas gritando simultáneamente cámara 2 cámara 3 cámara 4 sonido entra no está entrando el sonido oye ¿quién ha metido el rótulo? no, no está que dice el director que no sé qué eso es un caos tienes que tener para ser realizador esto lo saben bien los realizadores que escuchan este programa tienes que tener un temple que te cagas porque además se cae algo y entra una imagen en negro en pantalla que eso es lo peor que te puede ocurrir o sea que imagínate el número de cafés que se tiene que tomar el personal por eso están los nervios a flor de piel y por eso la gente se pone tan nerviosa por eso a veces salen el grito de un presentador que le ha pegado a alguien a un cámara o alguien que pasaba por allí o alguien que está haciendo una conexión y dicen joder que mala persona es no tío es que estás viviendo una tensión durante un directo que es una pasada joder la vivimos nosotros aquí que hacemos directos warripenchis en el Twitch que estamos aquí en directo y estamos con una tensión que te cagas porque tiene que entrar una llamada además la música además no sé qué además el gato se ha subido además no sé qué ostras si nosotros vivimos en tensión imaginaos en la tele porque si algo mal además tiene un impacto económico bestial o sea y si algo pasa en Televisión Española tienes pregunta en el Congreso de los Diputados de la oposición cómo va a ocurrir con esto otra vez seguro con lo de las infantas princesas y todas esas cosas dice claro luego es que es significativo porque ahora mismo las infantas son las hijas del rey Felipe pero para toda una generación las infantas sin ser la Irene Cristina claro que es lo que le ha pasado probablemente al editor las infantas pues estas que son infantas no sin infantiles pues infantas pero es que para nosotros las infantas ya tienen 50 años es que ya no son infantas ya lo que tienen es mili ya son tenientes coroneles en la vida la ciencia es el camino usa mamá la ciencia es el camino sí señor así que me siento un poco como en un salmo responsorial no es por nada pero bueno pero oye cada uno de cada club tiene su uniforme es que no podéis pensar pero este es el camino que quieres ¿el de la ciencia? no el de la ciencia sí digo el otro repetir oye el que dictan los oyentes dice parece una secta totalmente y dicen aquí ahora nada te has ganado los favores y las alegrías de de la esta pero bueno que toda la secta sea una secta científica mira los quemados son son una secta científica creen en la ciencia ¿te lo puedes creer? o sea en la ciencia y en los filósofos deben ser es que no entienden no son espirituosos sí espirituosos y espirituales un poquito menos pero algo también oye me gusta dice que lo has puesto muy joven this is the way ah que las infantas tienen 57 años mira David Mefe se ha suscrito con Prime hoy hoy se paga la ronda la última ronda gracias David que nos dan 5 urillos por suscripción con Twitch 5 urillos este mes porque el mes que viene deja de estar que no son suscripciones esto es otra cosa esto es como una propinilla una propinilla que está muy bien porque con esto vamos a pagar yo que sé la no sé algo algo que se nos rompa la propinilla la propinilla la propinilla dice enhorabuena por el programa me está entreteniendo mientras estudio dice Mondejar Mondejar pero es que no conocías la cafetera o sea es la primera vez que vienes a la familia cafetera tú pasa tú pasa mira le voy a dar una gominola al gato a cuenta de los mecenas suscriptores mira te van a poner te van a poner bolo señor Nicolás no esto no lo puedo hacer pero hoy sí porque tengo gominola pero no lo voy a hacer uy quién viene por aquí uy quién viene por aquí quién se está dejando ver hoy la señorita Oliva que no se deja ver un momento señor Nicolás que no tengo comida ahí déjame que voy a cambiar de cámara pues no ha decidido la señorita Oliva a ver me deja el Nico Nicolás Nicolás vamos a ver quién viene aquí a vernos quién nos está regalando su presencia quién ha decidido que hoy generosamente Oliva toma la señorita Oliva ha decidido que quiere regalarnos una visita que quiere regalarnos su presencia hoy qué bien hoy qué bien el señor Nicolás y la señorita Oliva compitiendo compitiendo por el alimento por el alimento claro sí señorita Oliva el señor Nicolás pesa unos 5 kilos más que usted y se ha comido la gominola menuda diferencia o corre claro o va usted más rápida o va usted más rápida oye me están asediando estos gatos que tienen estas gominolas o sea me siento como cuando cómo se llama la peli esa de dinosaurios cuando los gatos cuando los dinosaurios minúsculos esos empiezan a asediar a uno Jurassic Park cuando en Jurassic Park no os acordáis no habéis visto Jurassic Park pues así estoy yo aquí a Rincon y me están te van a devorar claro en cualquier momento van a saltar te imaginas y empiezan a comerme vivo ahí y me empiezan a devorar ahí a arrancarme cachos de carne y estáis aquí todos mira la señorita Oliva que digna dice pues si no me das gominola te doy la espalda y es un gato y yo mando sí pero bueno como el empoderamiento femenino el señor Nicolás se lo pasa por él por la cola lo que vamos a hacer es darle a la señorita Oliva porque es que no bueno pero Oliva también se ha marcado sus posiciones hombre Oliva está más pequeñita pero tiene Oliva es una pinchona tiene carácter o sea Oliva tiene carácter no carácter no es una pinchona porque busca cuando el señor Nicolás está tranquilo sentado al sol se acerca a Oliva le roba el sitio y claro el señor Nicolás se coge unos globos y entonces ella se sienta y le va empujando así lentamente ¿no? y dices a ver Olivita venga te voy a dar un poquito porque a ti no te he dado no es justo no es justo no es justo y las cosas justas son justas hay que es así con la GatoCam este es el único programa que tiene dos gatos protagonistas un programa de radio que están sentados encima de la mesa entonces se han subido a la mesa del estudio los dos gatos y están mirándome con fervor cada mañana si venís puede haber gominola puede haber gominola en cualquier momento se desconecta esto ¿no? ¿sabéis lo que pasa además? que que es muy son muy traicioneros porque no están el señor Nicolás sí se sienta mucho conmigo y cuando estoy durmiendo en la cama se pone a los pies de la cama pero la señorita Oliva ya no viene porque como la aprieto la estrujo como no me hace caso pues para que me haga caso le tiro de las orejas le hago cosas así entonces no viene conmigo entonces he decidido comprar su amor con gominolas de estas con pescado seco ya que no me hace caso pues por lo menos que venga sobornada sí así es la vida animal queridos amigos y entonces ahora están en el estudio mirándome los dos sentados delante yo estoy aquí arrinconado sentado y ellos como los pequeños dinosaurios de Jurassic Park a punto de devorar a su gominola gigante que tiene delante ya que no les da otra alternativa pues eso bueno que nos vamos a ir que no me contáis nada y estáis ahí las dos que pasáis de mí totalmente estamos viendo a ver cómo termina la película estáis a vuestro rollo habrá final feliz o no yo creo que no yo creo que estos gatos no sabes lo que puede pasar que te acaban echando del estudio y y se lleváis a poder en el estudio total total pero no sé yo les veo ahí como ya muy venga oye hay que despejar un poquito es que no me atrevo para una vez que están a mi lado casi me voy a callar y casi despedimos el programa desde aquí puede ser lo mejor oye danos señales de vida ¿vale? vale ha puesto cara rarísima le he enseñado el micrófono y ha puesto una cara ha entreabierto la boca así como ¿qué es esto? que bueno queridos oyentes de la cafetera gracias de corazón por por vuestra compañía por vuestra ayuda os tenemos que interrumpir la comunicación llegados a este punto porque es que no hay manera de retransmitir así nada nada que se pueda escuchar en condiciones mañana volvemos mañana con más aquí en la cafetera mañana es jueves y hablamos de memoria histórica y también compañía como siempre no solamente actualidad sino también un poco de compañía en la cafetera esto es la cafetera gracias Mary gracias Pai gracias si lo estás escuchando eres la resistencia y no estás sola buenos días buenas tardes o buenas noches allí donde estés gracias La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña hazte mecenas y ayúdanos infórmate en radiocable.com barra mecenas barra mecenas barra mecenas barra mecenas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!